Ron Ron, bienvenidos al canal Azucara. Muchas gracias por su apoyo. No se olviden de suscribirse y comentar. Sin más chicos, no se olvide suscribirse a nuestra página de Patreon. Es un apoyo para seguir creciendo el canal. Moya estaba esperando en el lugar para hablar. No escuchó con claridad en ese momento y necesitaba escucharlo nuevamente. El sonido es un poco pequeño. Rebeca entendió lo que quería decir por los ojos de Moya. Sus mejillas estaban ligeramente rojas y susurró con una voz que solo dos personas podían escuchar. ¿Puedes sacarme? Había una súplica en su tono. Moya no pudo evitar reírse. Llevaba mucho tiempo haciéndolo solo por este tipo de cosas. No es que no pudiera sacar a Rebeca. No hay diferencia entre una persona más y una persona menos. No duele, en cuanto a Sidoflamingo tendrá alguna objeción, a Moya no le importa en absoluto. Si Sidoflamingo viene a causar problemas, simplemente mátalo. Él es el capitán de los piratas de Barba Blanca. No pierdas la cara. Vamos. Moya estuvo de acuerdo. Al escuchar el acuerdo de Moya, Rebeca pareció feliz e inmediatamente dejó su espada, Gracias. De nada otra vez. Esta vez Moya lo escuchó claramente, con una sonrisa en su rostro. Tomó la mano de Rebeca. Era suave y bastante cómodo. Simplemente mántenlo así y nunca lo sueltes pase lo que pase. Detrás de ti, las mejillas de Rebeca se volvieron aún más sonrosadas. Esta era la primera vez que tomaba la mano de un hombre y se sentía un poco novedoso. Y por alguna razón, había un sentimiento extraño en su corazón. No podía describir este sentimiento. Ella agitó la mano y la mano tomó la suya. Abrazó, levantó a Rebeca, saltó con gracia y se llevó a Rebeca con él, usando el pez luchador que rompió el agua como pedal. Moya regresó fácilmente a la audiencia y derribó a Rebeca. Rebeca se quedó sin palabras. Esta era ella, la primera vez que era retenida por un hombre que no era su padre. Este sentimiento fue asombroso. Rebeca nunca antes había experimentado este sentimiento. Señor, ¿qué sigue? Moya caminó hacia adelante. No me llame señor, solo llámeme Moya. La puerta debe estar justo enfrente. Salida. El rostro de Rebeca se derrumbó y se mostró un poco tímida. Realmente nunca había estado aquí. Si él hubiera sabido que había una salida, ella nunca se lo habría preguntado. Fue demasiado vergonzoso. Nadie la detuvo, o en otras palabras, todos los que se detuvieron quedaron atónitos por Moya. Nadie en la arena estaba todavía despierto. Incluso los cuadros de Don Quijote, Diamante no fue la excepción. También estaban inconscientes bajo la cortina. Moya y Rebeca salieron juntas por la puerta y caminaron hacia el mundo exterior. Durante este periodo, Rebeca miró a la persona inconsciente. Y observó con atención, tratando de ver las pistas. Pero ella no vio las pistas, pero pudo ver el poder del misterioso hombre frente a ella. No estaba consciente en absoluto. Incluso si estuviera en coma durante varios días y noches, Rebeca no se sorprendería en absoluto. ¿Qué es esto? Sus hermosos ojos brillaron y Rebeca sintió curiosidad por saber qué tipo de poder era. Pero él no se dio cuenta. Han abandonado los confines de la arena. Ahora que me fui, mi misión está cumplida. En este momento, las palabras de Moya vinieron desde un lado y Rebeca volvió a sus sentidos. —¡No! —dijo algo inconscientemente. Rebeca no sabía por qué se resistía a dejar que la otra persona se fuera. Era obvio que se conocieron por casualidad, y obviamente fue solo. Pero, por favor, perdónala por su obstinación. Es toda una mujer. Dijo algo temblando, Rebeca estaba un poco insegura. Moya o sonrió levemente, sin importarle en absoluto, y caminó al frente, cada vez más lejos, casi incapaz de ver su espalda. Los ojos de Rebeca eran grises. —¿Ella era así si, te han abandonado? La voz de Moya llegó desde lejos. —Si quieres seguir, sigue. Las palabras cayeron. Rebeca no pudo detener la alegría en su rostro y corrió rápidamente. —¡Espérame, Moya! Al pronunciar este nombre, el rostro de Rebeca se sonrojó y se sintió un poco incómoda. —¡Qué nombre! Los dos se alejaron y desaparecieron en la arena. Solo quedaron los rostros de las personas inconscientes en la arena. Un desastre. Como la persona más fuerte. Líder de Don Quijote y actual heroína de la arena, Diamant y poco a poco recobró el sentido. Ella se levantó del suelo. Se cubrió la cabeza y miró la hora. Habían pasado varias horas. Aún así, su cabeza todavía estaba mareada y no podía excitarse. Puedes imaginar lo poderoso que era el atacante. Tambaleándose hacia la ventana de la arena, Diamant y observó la miserable situación del público. Todos tenían los ojos en blanco y estaban escupiendo e inconscientes. Este síntoma familiar hizo pensar a Diamant y en una palabra, una palabra que lo impactó. El color del Señor Supremo domina. Su rostro era bastante solemne. Todos los que tenían una energía dominante del color de Overlord eran personas con una reputación distinguida. Además, este dueño de energía dominante del color de Overlord podría incluso aturdirlo. Su fuerza no es débil. Es suficiente para mostrar la fuerza de las personas que atacaron esta arena. Sacó un micrófono telefónico especial de sus brazos. Este insecto telefónico llevaba gafas y un abrigo rojo fuego. Hubo un temblor. Interrumpido. Se contestó al otro lado del teléfono. ¿Qué pasa, Diamant y? ¿Está pasando algo en la arena? La voz de Doflamingo llegó desde el otro extremo del teléfono. En ese momento, Doflamingo estaba en el palacio, bebiendo jugo, recostado en la tumbona, soplando con el viento, y había varias mujeres a su alrededor. Espera. Diamant y derramó sudor frío y habló lentamente. Dober, no te enojes después de escuchar esto. Algo pasó en la arena. Doflamingo al otro lado del teléfono no parecía estar enojado en absoluto. Fur o fur azur. ¿Qué pasó en la arena? Si alguien está causando problemas, esa persona será desollada y apretada. Si es por otras razones, lo discutiremos por separado. Ahora es el momento en que el ánimo está alto. Doflamingo está en su apogeo, por lo que, naturalmente, no se tomará en serio el asunto de un pequeño campo de lucha. Pero el de Diamant y es diferente. Lo ha visto con sus propios ojos. El poder de quienes vienen a atacar. Dober, esta vez es diferente. Todos en la arena han caído en coma ahora. Incluso yo estuve en coma por un tiempo. La otra parte tiene el color dominante del rey. Usted sabe lo que quiero decir. Diamant y dijo una larga serie de palabras seguidas, lo que hizo que Doflamingo se calmara al instante. Dejó de sonreír y se puso solemne. Su mirada dominante sorprendió a Diamant y ni siquiera él pudo hacer el segundo. Su overlord aquí aún no era lo suficientemente poderoso. Doflamingo rompió con su propio mundo. Sabía. Después de terminar de hablar, rápidamente colgó el teléfono. Solo quedó Diamant y estaba marchando en su lugar. Dober. La voz de Diamant y era la única voz que quedaba en la arena. Solo tú llegarás a ser un gran rey. La voz resuena durante mucho tiempo. Se extiende cada vez más. En el palacio. Doflamingo se levantó y derribó el vaso de jugo de la criada que estaba a su lado, provocando que el vaso y el agua se esparcieran por el suelo. Hice. Había una atmósfera lúgubre y todos podían sentir la ira de Doflamingo. La criada a su lado rápidamente bajó la cabeza. Quedarse en el lugar temblando. Las venas de la cabeza de Doflamingo salieron y siguieron latiendo, y su corazón se llenó de ira. ¿Quién es? No hay muchas personas en el mundo que posean este tipo de aura dominante. No hay duda de que todos ellos son los mejores jugadores del mundo. Pensando en ello, Doflamingo se calmó gradualmente y regresó a la tumbona, con rostro inseguro. Verde por un tiempo. Blanco por un tiempo. Estallido. El sonido de una explosión vino de la pared junto a él, y una figura negra salió corriendo con gran ira. Maldito Doflamingo. ¿Cómo te atreves a entregar a mi marido a... Matado. Baby, Cinco se transformó en un arma y corrió hacia él, apuntando directamente a Doflamingo, con lágrimas corriendo por su rostro. Justo cuando estaba a punto de disparar. Uf. Un sonido rompió el aire. Doflamingo se teletransportó a Bebé, frente a Cinco, sin decir palabra, le dio una patada a Bebé, Cinco. Pateó a Bebé, Cinco contra la pared y se desmayó. Estaba de mal humor. Alguien se acercó y lo usó como saco de boxeo humano para desahogar su ira. Mirando al Bebé inconsciente, Cinco. Doflamingo tomó una decisión. No puedes dejar que esto suceda así. Soy Doflamingo. Ahora que he tomado una decisión, tengo que hacer algo. Doflamingo llamó a las personas que estaban a su lado. La gente a su lado se acercó temblando, con asombro en sus ojos. Señor Doflamingo. Las venas de Doflamingo se abrieron y su rostro estaba extremadamente sombrío. Asegúrate de investigar la identidad de la persona en la arena. Infórmamelo más tarde. Se dio la orden. El hombre sólo pudo obedecer la orden y huyó rápidamente. Doflamingo entró al palacio. Una serie de cosas terribles que sucedieron repentinamente hicieron que ya no estuviera de humor para disfrutarlo. Era hora de hacer algo. Ponte manos a la obra. Llama a Violet. Deja un micrófono atrás. Doflamingo desapareció por completo. Sólo quedaron dos sirvientas. Después del desastre, no se atrevió a demorarse en absoluto. Furofura. En el palacio, la voz profunda y enojada de Doflamingo vino de. No dejes que te encuentre, ratoncito. Moya no sabía nada de estas cosas, ni del enojo de Doflamingo. Incluso si lo supiera, no le importaría. Él. Es sólo Doflamingo. En ese momento, estaba de compras con Rebeca. Expresando la belleza de la juventud. Moya, esta flor es tan hermosa. Al principio era un poco incómodo y Rebeca se sonrojaba a menudo, pero se acostumbró a medida que lo llamaba más veces. Ahora Rebeca puede gritar el nombre Molli de forma natural. Ella entiende completamente a Molli. Te tratan como a un pariente. Moya lo siguió con una sonrisa en su rostro, sacudiendo la cabeza con impotencia. Sí, sí. Le pagué a Baile y casualmente. Moya tomó las flores en su mano y se las entregó a Rebeca. La fragancia de las flores se extendió hasta la nariz y olía muy bien. Fue refrescante. Las mejillas de Rebeca estaban ligeramente rojas, algo avergonzada, me quejé suavemente con una voz tan suave como la picadura de un mosquito. No quiero que gastes tanto dinero, no es necesario. Al escuchar esto, Moya o sonrió y sonrió aún más feliz. Tomó la decisión sin pedirle la opinión a Rebeca. Poner flores en el pelo de Rebeca. Después de hacer todo esto, Moya asintió levemente, admirando. Muy hermosa. Adecuada para ti. Rebeca tocó suavemente las flores de su cabeza, sintiendo el calor del mundo por primera vez, y las lágrimas brotaron inconscientemente. Gracias. Las palabras aún no han terminado. Sentí el repentino calor proveniente del rabillo del ojo. Rebeca quedó atónita. Moya se estaba limpiando suavemente las comisuras de los ojos para secar las lágrimas. No llores. Aún es temprano, vamos de compras, Rebeca. Una brillante sonrisa floreció. Obviamente era sólo una cara bonita, no atractiva. Pero, Rebeca inesperadamente lo encontró muy atractivo. Contuvo las lágrimas en las comisuras de sus ojos y pronunció la palabra un con fuerza. El un de la niña es más importante que el de Kian Junio. La sonrisa en el rostro de Moya se hizo más brillante y su estado de ánimo mejoró aún más. Los dos caminaron juntos por la calle. Eran como una pareja enamorada. La gente a su alrededor miraba de reojo. Después de abandonar la arena, pocas personas estaban allí para ver al eBay. Cuando llegó la tarjeta, no reconocieron a Rebeca. Simplemente pensaban que eran una pareja con una buena relación. Nuestra relación era muy buena en aquel entonces. Las palabras de los transeúntes llegaron a oídos de Rebeca. El rostro de Rebeca se puso ligeramente rojo, antinatural. Eran amantes o algo así. Obviamente eran sólo salvadores. Rebeca miró en secreto a Moya junto a ella. Su rostro es muy guapo. Los dos caminaron hacia una calle, que estaba aún más animada. Lo que vieron fue una gran cantidad de gente rodeada, ruidosa y riendo. Señorita Violet, venga a tomar una copa conmigo. Quiero ganarme el corazón de la señorita Violet. Pendejo. Eso es lo mío. Estaba animado pero siempre había olor a pólvora. La multitud estaba fuertemente envuelta, como si estuvieran protegiendo algún tesoro. Moya se detuvo, miró hacia adelante y escuchó las palabras de las personas que lo rodeaban. Violeta, este nombre le resulta muy familiar. La ex princesa de Dressrosa y el grupo asesino de Don Quijote, cuyo nombre en código es Violeta, es en realidad una agente encubierta con la intención de recuperar el clan Riku. Moyao siempre siente que esto no es una coincidencia. Coincidencia. Violet vino aquí intencionalmente. Es mejor encontrar tu propio camino. Moyao estaba dispuesto a involucrarse en los asuntos del clan Riku. Inmediatamente se preparó para tomar un desvío, pero una voz vivaz y alegre vino a su lado. Moyao, hay mucha vida allí, vamos a echar un vistazo. Una sonrisa floreció en el rostro de Rebeca. Moyao no pudo soportar negarse. Poder ver esta sonrisa valió la pena para él. No había motivo para negarse. Eso es todo. Moya suspiró en su corazón y estaba a punto de saber que Shan tenía a Tijer. Cuando caminaba hacia la montaña del Tigre, la multitud al frente de repente dio paso a un camino. Violeta apareció frente a ella con una rosa roja en la boca. Había un grupo de músicos detrás de ella, cantando música dinámica. Habilidades de baile perfectas combinadas con una figura sexy, llena de encanto. Toda la calle se llenó del olor a hormonas. Moyao estaba un poco acostumbrado a eso. Cuando estaba a punto de apartarse, descubrió que la otra parte lo estaba mirando. No importa a dónde se mudó. La otra parte simplemente bailaba en su dirección, todo era tan natural y hermoso. Incluso el público que lo rodeaba estaba lleno de elogios y emitía un sonido de admiración. Moya entrecerró los ojos y miró fijamente a Violet. Rebeca, junto a ella, se sintió un poco disgustada. Ella lo lamentó. Ella estaba enojada. Rebeca hinchó las mejillas, miró enojada a la zorra frente a ella y dijo de manera sutil. Zorra. Las orejas se movieron levemente. Aunque Moya estaba a su lado, no podía oír la voz de Rebeca con claridad. Era demasiado pequeño. ¿Qué? Nada. Adelante, mira tu belleza. Esta voz un tanto celosa hizo que Moya se sintiera amargado e incapaz de reír. De repente, un aplauso de exclamación surgió de la multitud, y estos aplausos se llenaron de profunda envidia y celos. Moya llamó la atención y miró hacia atrás. Descubrió que Violet lo estaba comiendo con los ojos y, a medida que el ritmo del baile y la música aumentaba, el ritmo se hacía cada vez más rápido. Estaba casi frente a él. Moya sonrió amargamente, esto es realmente qué diablos. Rebeca, junto a ella, había vuelto la cabeza, sin querer volver a mirar lo mismo. Violet sonrió misteriosa y encantadoramente. Esto hizo que la multitud volviera a gritar. Saltó frente a Moyao. Sus delgadas manos sacaron suavemente la rosa roja de su boca y cuando vio que Moya no tenía intención de recogerla, sonrió. Pon la rosa roja en el hombro de Moya. Luego saltó de regreso al lugar original. Sintiendo que la envidia y los celos de los ojos circundantes se multiplicaban por diez, Moya tomó la rosa roja y sonrió. La extraña voz de Rebeca llegó a su lado. ¡Qué bueno! Una dama te regala rosas rojas. Obviamente Rebeca no quería decir esto. Después de todo, se conocían desde hacía menos de un día. Pero los sentimientos en su corazón no podían ser detenidos, no pudo evitar decirlo. ¿Cómo pasó eso? Esto no es lo que yo diría. Rebeca no podía entenderlo por mucho que pensara en ello. Solo podía retenerlo en su corazón. Se sentía muy incómoda, como si le hubieran quitado algo. Sus ojos estaban centrados en las rosas rojas del cuerpo de Moya. Vio a Moya poniéndose las rosas rojas sobre los hombros. Recogiendo la rosa roja, se enojó aún más e hinchó las mejillas. Hombre, es un perdedor. Rebeca se enojó y decidió ignorar a Moya durante tres minutos. Moya miró la rosa roja en su mano y entrecerró los ojos. Lo pellizcó en su palma, aplasta la rosa roja. Hubo mucho ruido por parte de la gente alrededor, pero la mayoría acusó a Moya de ser ignorante. Esta es la intención de la señorita Violet. Simplemente desperdiciálo así. Si nunca lo hicieran. Sus ojos llenos de fascinación se posaron en Violet y el baile continuó. A medida que avanzaba el ritmo, el baile se volvía cada vez más hermoso, llevándose los corazones de innumerables espectadores con una mirada y una sonrisa. Pero de repente. Violet sacó una canasta de rosas rojas, una vez más latiendo ligeramente, caminó hacia Moya. Las cejas de Moya saltaron. Oye, oye, no. Realmente no ha terminado, realmente estoy apuntando a él. Como era de esperar, Violet volvió a ver a Moya y de repente arrojó una canasta de rosas rojas. Inumerables rosas rojas ahogaron la figura de Moya. Junto con ellos, Rebeca junto a ella también sufrió un desastre. También tenía algunas rosas rojas manchadas en su cuerpo. El ambiente festivo se extendió por todos lados, y más aún la envidia y los celos del público circundante. Al mirar a Moya, sus ojos estaban a punto de estallar en llamas. Ven, ¿por qué es este niño otra vez? Qué buena suerte, pude ganarme el favor de la señorita Violet dos veces. ¿Por qué, por qué diablos es esto? Tengo tanta envidia. Todos en la audiencia suspiraron. Todos sabían a qué se refería Violet al darle una rosa. Después de todo, todos son viejos espectadores y fanáticos. Mientras consigan la rosa de Violet, podrán estar con una señorita Violet tan hermosa. Vayamos juntos al hotel. Disfrute de una cena a la luz de las velas. Pasar una noche con Miss Violet es maravilloso con sólo pensarlo. Por no hablar de las personas que son bendecidas. Al escuchar las palabras de los que los rodean, tanto Rebeca como Moya entienden lo que significa. ¿Tienes que mirarme fijamente? Moya miró con ojos resentidos, llenos de quejas. Ahora Rebeca está enojada. Violet bajó un poco su cuerpo, se llevó los dedos a los labios y se acurrucó formando un extraño arco. Señor, no sé a qué se refiere, es sólo una coincidencia. De verdad. Moya miró profundamente. Esta mujer, eso es todo. Moya hizo un gesto de admisión de derrota, suspiró y dijo. Entonces, ¿cuándo iremos allí? Ahora. Violet se rió, dejó de bailar, tomó el brazo de Moya y se apoyó en él. Vamos. Bajo la mirada resentida de Rebeca, Violet y Moya, más como una pareja enamorada, se alejaron, ignorando los rugidos desgarradores detrás de ellos. Fueron a la tienda más cara cercana. Hotel. Entraron adentro. Los tres acababan de entrar. El camarero estaba lleno de respeto. Miró a Violet. Parece que esta no es la primera vez. Este hotel obviamente es muy familiar para Violet y no es un extraño en absoluto. Señorita Violet. El camarero todavía tenía fascinación por sus ojos. Violet sonrió coquetamente, acercó los labios a su oído y le susurró un par de veces. El camarero entendió y luego fue a la cocina. Después de hacer todo esto, Violet señaló un asiento con mejor vista, siéntate, príncipe. Moya miró hacia arriba. Era un lugar lujoso con una decoración elegante. Al ver que no había ningún problema, Moya se sentó sobre él. Rebeca se sentó a su lado. Violet llegó al asiento opuesto y se encontró con los ojos de Moya. Parece haber amor apasionado en los ojos, pero también un poco de exploración. No sé cuál es su apellido, señor. Moya sonrió cortésmente y dijo su nombre. Moya. Señor no. Lo siento, soy grosero. Violet de repente hizo un gesto de Oki y observó con atención. Pero descubrió que no podía oír su corazón en absoluto. Fue bloqueada por una fuerza misteriosa. Moya sonrió misteriosamente y dijo. Si quieres usar la fruta fija para explorar mi voz interior, entonces no es necesario, no puedes hacerlo. Como dijo el maestro Kai. Aki es superior a la habilidad de la fruta del diablo. Cuando Aki es fuerte hasta cierto nivel, cualquier habilidad de la fruta del diablo es en vano y no tiene ningún efecto. Ni siquiera se puede utilizar el fruto infantil del azúcar. Convertir en un muñeco a una persona que ha cultivado la dominación hasta el límite. Es solo una pérdida de esfuerzo. En el hotel, con las palabras de Moya, la atmósfera se solidificó gradualmente. El rostro de Violet estaba lleno de encanto, como si tuviera el control de todo. La sonrisa se congeló en su rostro y sus ojos se abrieron como platos. ¿Cómo? ¿Cómo sé eso, verdad? Como si hubiera escuchado los pensamientos de Violet, Moya dijo lo que quería decir de antemano. Estuve un poco ocupado ayer, así que compensé el capítulo de ayer. Los siete capítulos de hoy se actualizarán por la tarde. Violet nunca soñó que ella siempre sería la que vería a través de los demás, y que algún día otros la verían a través de ella. ¿Quién es este hombre? Violet miró solemnemente a los ojos de Moya. Ella siempre sintió que su pasado, presente y futuro eran invisibles frente a este hombre. Este hombre es como Dios. Conoce todo sobre tu pasado. Moya no dijo una palabra, y lo mismo ocurrió con Violet. Rebeca miró perdida. ¿Ella no entiende lo que está pasando? Obviamente estaba bien en este momento, pero la atmósfera de repente se volvió tensa. Rebeca, que no entendía estos giros y vueltas, decidió permanecer en silencio. La atmósfera se solidificó gradualmente. La voz del camarero rompió la rígida situación. Señorita Violet, han llegado las tres tazas de té negro. Lo mis ya que pidió. El camarero llevaba un plato con tres tazas de té negro encima, como si no hubiera la atmósfera sólida en ese momento. Dejó el té negro sobre la mesa. Moya, Violet y Rebeca tomaron una taza cada una. Después de hacer todo esto, luego de mirar el té negro preparado y confirmar que no había ningún problema, el camarero asintió con satisfacción y se fue. La atmósfera incómoda se alivió un poco. Violet tomó el té negro y tomó unos sorbos, mostrando el estilo de todos y un poco de calma. Ahora que lo sabes todo, entonces no me andaré con rodeos. Violet abrió los ojos y suplicó. Por favor ayúdame, ayuda al clan Liku. Vi todo lo que hiciste en la arena. Doflamingo no dejará ir a quienes lo provocan. Puedo ayudarte a cubrirte. Violet le dijo las fichas y las condiciones. Moya tomó el té y lo bebió unos sorbos. Después de sentirse bien, lo dejó. Frente a las condiciones de Violet, él no se movió en absoluto. Dejó el té sobre la mesa. Ingresar. Antes de que Moya pudiera hablar, Rebeca, que estaba muy incómoda cuando se enteró del clan Liku, se puso de pie. El té que tenía delante cayó al suelo. El clan Riku. Rebeca estaba muy emocionada. Violet desvió su mirada de Moya a Rebeca, con una sonrisa amistosa. ¿Cuánto tiempo sin verte, Rebeca? Dígola. Esta voz familiar. Una figura en la mente de Rebeca cambió gradualmente de borrosa a Clara. Sus hermosos ojos brillaron, sorprendidos y felices. Hermana Violeta. Estoy muy feliz hoy. Pensé que era el único del clan Riku, pero no esperaba que todavía hubiera parientes vivos. Violet es la hermana de la madre de Rebeca. Realmente hay que llamarlo relación. Violeta es Rebeca. Debido a su apariencia joven y a que, a Violet no le gustaba ese título. Rebeca llamó a su hermana. Violet sonrió y estaba muy feliz. Rebeca, has crecido. Originalmente pensé que solo podríamos conocernos después de que la familia Riku se hiciera rica, pero inesperadamente nos encontramos aquí. Pero está bien. De esta manera Doflamingo tiene un rehén menos en sus manos. Todo gracias a Moya. Violet poniendo sus hermosos ojos en Moyao. Esta es su esperanza. Su fuerza y misterio. Violet tiene una vista panorámica de todo lo que Moya hizo en la arena. Durante los años de Doflamingo, Violet no es en vano, sé que ese tipo de poder se llama Overlordaki. Doflamingo también tiene este tipo de poder. Es una prueba del rey. Si alguien puede resistirse a Doflamingo, esa es Violet. Solo estaba esta persona frente a mí. La oportunidad estaba justo frente a mí. No debo dejarlo pasar. Violet miró con ojos serios. Había una profunda expectación en sus ojos. ¿Qué te parece? Preguntando. Moyao sonrió levemente, sacudió la cabeza lentamente y la rechazó. No estaba interesado en los asuntos de la familia del rey Riku. Era solo un transeúnte. Al ver a Moyao negar con la cabeza, un destello de luz brilló en los ojos de Violet. La decepción fue rápidamente disimulada y convertida en normalidad. Me tomé la libertad. Si necesitas algo de mí por favor háblalo antes posible. Violet se levantó y se inclinó levemente. Lo siento. Salí del hotel y desaparecí de la vista. Hubo un leve sonido de llanto. Era el grito de Violet. Moyao sabía que esa era la rutina de Violet. Si realmente quisiera llorar, no lo haría. Lloraría así en público, en la calle, obviamente para ganarse su simpatía. Su estado de ánimo no varió en absoluto y cuando estaba a punto de irse, alguien se acercó y lo agarró. Cuando Moyao miró hacia atrás, descubrió que era Rebeca. Lo miraba con los mismos ojos, que eran lastimeros y conmovedores al mismo tiempo. Él suspiró. Estoy realmente impresionado por ti. Tan pronto como pronunció estas palabras, Rebeca supo que lo había logrado. Habían obtenido ayuda con éxito. Había esperanza para la restauración del país. Llama a Violet aquí, quiero preguntarle cómo quiere que la ayude. Dado que todo sucedió gracias a Violet, Moyao, naturalmente, no dejará ir a este tipo. Decisivamente retomó el tema. Voy a llamar a la hermana Violet. Rebeca estaba muy feliz, se levantó y caminó hacia la puerta. Pronto se llevó a Violet. Volviendo su atención hacia ellos dos, Moyao desvió la mirada. Violeto se disculpó tan pronto como apareció. Lo siento, señor Mo. En cuanto a cuál fue la descortesía, obviamente fueron ellos dos trabajando juntos para engañar a Moyao. A Moyao no solo le importaba a Doflamingo. Bien. Después de eso, volvió a sentarse y miró a Violet. Violet también se sentó. Rebeca se acercó a ella. ¿Cómo quieres mi ayuda? ¿Quieres derrotar directamente a Doflamingo? Después de tomar un sorbo de té, Moyao habló con calma. Si quisiera derrotar a Doflamingo, podría simplemente ir al palacio y terminarlo. Ante esta tentadora frase, Violet sacudió la cabeza lentamente, sus hermosos ojos lo miraron fijamente y habló palabra por palabra. Aunque realmente espero que alguien pueda derrotar a Doflamingo, incluso espero que alguien pueda eliminar los agravios de la familia Riku. Luego, Violet contó la historia de cómo el rey Riku fue agraviado, asesinado, incendiado y robado dinero. Pero, incluso incluyó algunos secretos ocultos. Por ejemplo, Doflamingo amenazó al rey Riku. Rebeca junto a ella rompió a llorar. No tenía idea de que había tantos secretos ocultos en su rostro. Incluso estaba resentida con su abuelo cuando estaba en la arena. No esperaba que Doflamingo estuviera causando problemas. Moyao no tenía expresión en su rostro e incluso volvió a tomar unos sorbos. T. Él sabe todas estas cosas. Los ha visto todos. Aunque alguna vez estuvo lleno de indignación por la injusticia del rey Riku, ahora es mucho más maduro. Él no se verá afectado por tales cosas. Entonces, ¿qué quieres? Por favor, ayúdame, señor Moya, a destruir la fábrica Smile, liberar al clan Don Tata y rescatar a la princesa del clan Don Tata que está prisionera en el palacio. Derrota a su hogar y libera los juguetes. Derrota por fin a Doflamingo. La belleza de Violet frunció el ceño profundamente y habló con las palabras más profundas. No pudo evitar sentirse triste en su corazón. Doflamingo ha hecho demasiadas cosas malas en estos años. Moya frunció el ceño profundamente y sintió cuando se trata de problemas. ¿Realmente necesitamos hacer tantas cosas? Está bien, lo entiendo. Me voy mañana. Al ver que Moya estuvo de acuerdo, Violet bajó la cabeza y le dio las gracias nuevamente. Rebeca también le agradeció. El clan Liku realmente ha causado demasiados problemas. Está bien, dime la ubicación de la fábrica Smile y la ubicación del azúcar. Moya dijo fríamente, derrotar a Doflamingo ofendería a Kaido. Pero ya había capturado a Droug Jack. Ya no le importaba. Violet asintió y dijo la ubicación de la fábrica Smile y del azúcar. Todo eso estaba hecho. Violet se levantó y bajó la cabeza. Lo siento, Doflamingo me está buscando. Espero que todo le vaya bien al señor Mo. Violet dio media vuelta y salió del hotel. Abrió la puerta y desapareció en la calle. Moya también se levantó de su asiento y estaba listo para irse. No hay mucho tiempo, así que necesita prepararse temprano. Yo quiero ir también. Rebeca se levantó y sacó su espada. Toda su aura cambió por completo. Era digna de ser hija de Ciro. Moya asintió y estuvo de acuerdo. Rebeca se sintió feliz y siguió a Moya. La ubicación de azúcar. Los dos fueron juntos a la ubicación de Violet. Arriba del palacio, en el salón principal. Doflamingo se apoyó en la ventana, bebiendo vino tinto, mirando el campo de girasoles afuera, pensando con calma. Llegaron informes desde atrás. Lord Doflamingo, Lord Violet está aquí. Doflamingo agitó el vino tinto. Déjala entrar. Tan pronto como las palabras cayeron, Violet entró por la puerta, el sabor todavía estaba ahí. Doflamingo ni siquiera se dio vuelta. Violet solo miró su espalda. Un destello muy vago en sus ojos. Un toque de odio. Luego un saludo. Lord Doflamingo. En la superficie, parecía respetuoso y no tenía nada de malo. Doflamingo preguntó desde su asiento. Violet, ¿usaste esta red fruit para identificar a la persona que atacó la arena? Violet ni siquiera levantó la cabeza y respondió directamente. No tienen idea. Doflamingo se dio la vuelta y miró a Violet en ese momento. Aparecieron venas en su cabeza y preguntó tentativamente. ¿Realmente no sé? ¿Realmente no sé? Sin dudarlo ni un segundo, Violet respondió simplemente. Violet, levanta la cara. Ordenó Doflamingo. Violet levantó la cabeza y puso su rostro frente a Doflamingo. Doflamingo miró esas hermosas y limpias pupilas, y la duda en sus ojos desapareció levemente. Violet inclinó la cabeza, saludó y luego se fue. Sí, señor Doflamingo. Sal del palacio. Doflamingo miró en la dirección en la que se iba a Violet. No sabía lo que estaba pensando bajo sus gafas de sol y de repente se rió con maldad. Furofura. Espero que no me traiciones, Violet, de lo contrario te dejaré sentir lo que es la crueldad. Violet siempre había tenido algo más en mente. Doflamingo ya lo ha visto. Pero no sabe cuáles son sus pensamientos, siempre y cuando no traicione a la familia Don Quijote ni a ella misma. El restante, a Doflamingo no le importaba. Y el otro lado, Moya y Rebeca derribaron al portero y entraron bajo tierra. Entra con arrogancia, sin pretensión alguna. Sonó una alarma bajo tierra e innumerables soldados de Don Quijote partieron, corriendo con armas en mano. Aquí hay innumerables juguetes que llevan cosas, y también hay muchas personitas del clan Don Tata trabajando. Había supervisores cerca, azotándolos. Haz un sonido doloroso. Solo pude apretar los dientes y seguir cargándolo, cuando escuché el sonido de alguien invadiendo. Estos juguetes y los personitos de la tribu Don Tata están todos felices. Alguien está aquí para salvarnos. Muy bien. Ni siquiera las lágrimas pueden salir de los juguetes. Este sentimiento es realmente doloroso. Estos juguetes han odiado durante mucho tiempo al pueblo de Don Quijote. Todos son seres humanos. Date prisa. Hubo otro azote. Los dolorosos juguetes solo podían seguir trabajando y viviendo con dolor. Después de hacer todo esto, el supervisor miró al centro. Estaba fuertemente protegido. Una niña pequeña. Con capucha estaba comiendo, sostenía los dulces que sacó de la canasta. Estas dos personas son el objetivo de Moya, Azúcar, y Torrebol. Todos son cuadros de Don Quijote, existencias con un fuerte poder de combate. Escuchar. Hubo noticias de una invasión. Ninguno de los dos prestó mucha atención, sintiendo que pronto serían reprimidos. Es muy aburrido. Dijo Sugar mientras comía dulces. Miró los juguetes que funcionaban y tomó unos cuantos bocados más de caramelo. No hubo simpatía. El azúcar ya había aniquilado a la humanidad. Torrebol a su lado, su atención puso todo en los intrusos. La la la. Alguien se atrevió a invadir este lugar. Debes saber que aquí es donde existe Sugar. La defensa aquí siempre ha sido muy estricta. No es exagerado decir que es el interior. Si Sugar se desmaya, todos los que se hayan convertido en juguetes volverán a su estado original. La respuesta de Doflamingo a Sugar Shafeti es muy importante. ¿Cuál es la relación? Gan Tan tomó algunos bocados más de dulces y miró a las personas que se estaban movilizando con expresión aburrida. De todos modos, pronto serán reprimidos. Torrebol resopló junto a él y se sintió extremadamente disgustado. Así es. Nadie es rival para nuestra familia Don Quijote. Tan pronto como terminó de hablar. Estallido. La pared frente a él explotó. Incluso hubo algunos soldados que cayeron frente a Sanduang y Torrebol. Vomitaron sangre. Punto punto punto. Nunca esperé que la bocetada llegara tan rápido. Tanto Azúcar como Torrebol guardaron silencio. Torrebol agarró a uno de los soldados en el suelo y le preguntó con confusión en el rostro. ¿Qué pasó? El soldado que tenía en la mano ya estaba delirando y seguía gritando, con lágrimas corriendo por su rostro. Monstruo, monstruo. Siguió luchando en su mano. El corazón de Torrebol se hundió y tenía un mal presentimiento en su corazón. Tan pronto como ejerció fuerza en su mano, el soldado murió. Luego se volvió hacia Sugar y le dijo. Cariño, por tu seguridad, no podemos quedarnos aquí más. Necesitamos mover nuestra posición y contactar a Dober. Preparándose para retirarse. Cuando Torrebol se preparaba para huir con Sugar, Sugar todavía estaba allí, inmóvil. Torrebol parecía ansioso. ¿Qué pasa? Azúcar granulada. Eso es demasiado tarde. ¿Qué? Torrebol miró hacia la dirección de la pared rota. El humo se dispersó, Moya agarró a varios soldados y varios soldados manchados de sangre aparecieron frente a Rebeca. Todo el ejército fue aniquilado. Estas personas que lo bloquearon no lo detuvieron ni por un segundo. Moyao se centró en el azúcar del medio. Ese es el objetivo. Las comisuras de su boca se curvaron. Sanduang y Torrebol también se miraron. Especialmente Torrebol, quien mostró una sonrisa repugnante y su nariz comenzó a fluir hacia abajo nuevamente. Oye, oye, oye. ¿Eres tú el intruso? ¡Qué desgracia! Dijo Torrebol, tirando unos mocos pegajosos. Moyao parecía disgustado. De hecho, hay personas que utilizan los mocos como arma. Esto es simplemente genial. Ni siquiera pude pensar en comer durante tres días y tres noches. Moyao no tenía ninguna intención de manchar tinta en absoluto, por lo que apareció. La figura desapareció del lugar. Por cierto, evité el mocoso. ¿Dónde está el chico? Torrebol miró a izquierda y derecha, pero no encontró rastro de Moya. Cuidadoso. Gritó el azúcar a su lado. Sus ojos se abrieron como platos. Torrebol escuchó este recordatorio y se dio vuelta. Pero fue demasiado tarde. Moya llegó al frente y sus puños condensaron el flujo dominante de Ying, e incluso el significado de tocar a ninguno. Le dio un puñetazo. Torrebol salió volando y chocó contra la pared. El polvo se dispersó. Torrebol estaba demacrado e inconsciente. El suelo estaba cubierto de mocos que goteaban. Torrebol. Sutan se sorprendió. Nunca esperó que un Torrebol tan fuerte muriera en un abrir y cerrar de ojos. Era su turno de actuar. Sugar ocultó el pánico y el desconcierto en sus ojos y puso una sonrisa inocente. Como una niña ignorante. Extremadamente lindo. ¿Qué pasó? Los ojos de Sanctan brillaron de pánico y miró de izquierda a derecha. Era como si una niña hubiera sido secuestrada aquí, y luego se quedó sola e indefensa, y solo pudo pedir ayuda. Sugar se centró en Moya. Moya caminó lentamente. Vamos. Al ver a Moya caminar hacia él, el rostro de Sugar mostró una imperceptible sonrisa de éxito. Extendió la mano. Al mismo tiempo, se activó la habilidad de la fruta infantil. Abrazo. Sugar era inocente y linda y sostenía una canasta en la mano, como una princesita en un cuento de hadas. Fue un momento crítico. Justo cuando sus manos estaban a punto de tocarse, un juguete de repente apartó la mano de Sutan. Absolutamente no tocar. Incluso si se convierte en un juguete, todavía puede hablar. Este es un soldado de juguete al que le falta una pierna. Él está advirtiendo con una cara seria. Ha experimentado el dolor de Sugar. Su hija está frente a él pero no puede reconocerlo. Nadie entiende a Sugar mejor que él. Capacidad. Cualquiera que toque a Granu se convertirá en un juguete. El rostro de Granu se oscureció al mirar el juguete, ¿cómo te atreves a arruinar mis buenas obras? Al principio, estaba 99% segura. Ahora que este juguete le ha explicado su habilidad, no está ni siquiera un 10% segura. Rebecca corrió. Sus ojos se posaron en el soldado de juguete y una sensación de intimidad surgió de su corazón. Esto sí. Rebecca estaba desconcertada. Debido a la habilidad de Sugar, había olvidado la existencia de su padre Kirus, pero sólo recordaba vagamente que había alguien que la cuidaba y la amaba. Rebecca. Al ver a su hija, Kirus quiso llorar pero descubrió que no podía. El cuerpo del juguete restringió sus lágrimas. Aún no estaba inmerso en la alegría del reencuentro entre padre e hija. Moya luego levantó los pasos y caminó hacia adelante. Camina hacia la dirección del azúcar. ¿Estás loco? Kirus sostuvo el cuerpo mutilado del juguete y cogeó para bloquear el camino. La velocidad de Moyao no era rápida, sólo la velocidad de una persona común. Kirus aún podría detenerlo. Detuvo a Moyao y se negó a dejarlo ir. Adelante. ¿No dije eso? Nunca te acerques al azúcar, es demasiado peligroso. Kirus gritó en voz alta, sus palabras mostraban ansiedad. No quería que la única esperanza de salvarlos se convirtiera en un juguete. Había experimentado ese sentimiento. Fue demasiado doloroso. No importa. Moyao lo miró y dijo a la ligera, luego continuó caminando hacia adelante. No pudo detenerlo con el cuerpo de su juguete. Moyao tiró directamente a Kirus al suelo. Kirus extendió la mano y pareció confundido. Lleno de ansiedad. Para. No escuches nada. Moyao caminó recto. Kirus cerró los ojos, lleno de desesperación. Se acabó, se acabó todo. La voz estaba llena de dolor y una sensación de frío recorrió su cuerpo. Otra persona inocente sufrió. Sintiendo que alguien lo levantaba, Kirus miró y descubrió que era su hija, Rebeca. Rebeca. Poniendo a Kirus sobre sus hombros, su sonrisa aún es brillante. Señor soldado, trabajemos juntos. Aunque no puedo recordarlo, mi corazón me dice que debe ser una persona muy importante. Siempre hay una figura vaga, envuelta en la memoria de Rebeca, pero no puede recordarla. A través de la explicación de Violet, después de saber la verdad sobre el juguete, Rebeca supuso que este juguete se preocupaba mucho por ella. Soldado, él era su persona importante antes de convertirse en un juguete. Rebeca. Kirus estaba extremadamente conmovido. Si bien sentía profundamente que su hija finalmente había crecido, también se sentía frustrado. Eso es muy tarde. Ciro negó con la cabeza. Rebeca estaba confundida y no supo qué pasó cuando ya era demasiado tarde. Moya se paró frente a Granu. Granu lo miraba inocentemente con una brillante sonrisa en su rostro. Hermano, ¿estás aquí para recogerme? Moya no respondió y extendió la mano. La conspiración del azúcar se rió y también extendió la mano. Cuando las dos manos se tocaron, mano grande contra mano pequeña, la verdadera naturaleza de su hogar quedó revelada y se echó a reír. Incluso las personas de Torrebo que no eran sus oponentes fueron convertidas en juguetes por ella. Estaba de muy buen humor. Granu dijo la verdad. Ja ja ja, idiota. El juguete aturado ya te avisó, pero no escuchaste. Ahora déjame tener éxito. Aunque el hombre frente a mí todavía no se ha convertido en un juguete. Granu también empezó a chillar. Sentí como si el hombre frente a mí simplemente estuviera aguantando. Sería cuestión de tiempo que se convirtiera en un juguete. Señaló con el dedo a Kirus frente a él y pareció decirle una expresión. No te arrepentirás más tarde. Después de que te conviertas en un juguete, te torturaré todos los días y te haré mi juguete exclusivo. Ninguno de tus parientes, amigos o familiares te recordará. Ver que el rostro de Moyao todavía estaba inexpresivo. Una mirada apagada brilló en los ojos de Sután. ¿Qué demonios? Ya estaba aburrida del hombre frente a mí y no quería decir nada más. Originalmente pensé que Moyao se inclinaría y suplicaría misericordia, pero al final no tuvo ningún efecto. Lo que más odio son las espinas inútiles. Conviértete en un juguete. Cuando Grantan dio la orden, el cuerpo de Moya mostró cambios maravillosos. Grantan sonrió. Moyao se convirtió en un juguete y cayó al suelo. Exclamación de cierre. Exclamación de cierre. Exclamación de cierre. Los ojos de Rebecao se abrieron y sintió que el recuerdo de llevarse bien con Moyao estaba desapareciendo de su mente. Ese hermoso recuerdo. Cúbrete la cabeza. No, no quiero olvidar. No quiero olvidar a Moyao. Con lágrimas en los ojos, Rebeca apretó los puños y siguió golpeándose la cabeza. Kiru junto a ella la detuvo rápidamente. No, Rebeca. Deja de hacerte daño. Kiru se sintió extremadamente incómodo. Si no fuera por Doflamingo, su familia no estaría sufriendo tanto. Maldita sea. Kiru se miró a sí mismo así. El cuerpo del juguete se sintió frustrado nuevamente. ¿Qué podría hacer con este cuerpo de juguete? El novio de Rebeca también se convirtió en juguete. Kiru levantó la vista y miró al juguete que se había convertido en juguete. Moyao, sus ojos se volvieron firmes. Hizo un movimiento. Del otro lado. Gran Sugaro levantó a Moyao, con el rostro torcido, ¿cómo debería torturarte? Rómpete las piernas, las manos o aquí. Sugaro señaló una parte indescriptible del cuerpo de Moyao. La voz de Moyao llegó. Tú eres el diablo. No había nadie alrededor, pero se escuchó una voz que inesperadamente parecía un fantasma. Sugaro se asustó por la voz y casi se desmaya. Miró a su alrededor y descubrió que no había nadie alrededor. Luego exhaló un suspiro de alivio. Pero descubrió que el juguete que tenía en la mano ya había sido no más, ese es Moyao. ¿Quién robó mis juguetes? Sután miró a su alrededor enojado y finalmente vio a Kiru en el suelo, sosteniendo a Moyao y corriendo rápido. Odioso. Pisoteando, el impotente Sanduan no pudo alcanzarlo en absoluto y sólo pudo enfurruñarse en el lugar. Kiru exhaló un suspiro de alivio cuando vio que Sanduan no lo perseguía y estaba a punto de detenerse y descansar bien. La voz de Moyao pero sonó. Señor Kiru, bájeme. Sin importarle que Moyao realmente supiera sobre él, Kiru se sorprendió aún más de que Moyao todavía estuviera consciente cuando se convirtió en un juguete. Aún lo tienes. ¿Lo tienes, por qué yo no? Las palabras de Moyao dejaron a Kiru sin palabras. Sí, él puede ser consciente, entonces ¿por qué los demás no pueden hacerlo? ¿Especialmente los fuertes? En este caso, entonces. Kiru estaba a punto de decir algo y pensar en ello a largo plazo. El cuerpo de juguete de Moyao cambió repentinamente y se convirtió en un cuerpo humano normal. Kiru se tragó las palabras que salieron de su boca. Los ojos se abrieron. En realidad. En realidad cambió de nuevo. No sólo Kiru estaba sorprendido, sino que también la indefensa Sugar junto a él estaba llena de sorpresa. Cambia, vuelve a cambiar. Como usuario de esta habilidad, nadie comprende mejor el poder de Chilgly que Fruit que Sugar. Y esta habilidad se puede llamar irresoluble. Es realmente inaceptable que se rompa tan fácilmente. Es como un payaso. Moyao acabo de cambiarme y estiré mis músculos. Mientras lo hacía, comenté. Es una experiencia bastante interesante. No está mal. Al escuchar su habilidad evaluada de esta manera, Sugar, que sintió que lo habían subestimado, se sintió abrumado por la ira. Maldita sea. No importa cómo hayas cambiado, todavía estás recibiendo un golpe de mi parte. Sandan se puso de pie, extendió la mano y corrió. Moya extendió la mano y se inclinó para agarrar a Sandan. Entiendo. El rostro de Susan se llenó de alegría. No esperaba que Moyao ni siquiera se escondiera. Él la menospreciaba también. Fue tan perfecto. Ella activó su habilidad, pero descubrió que había una resistencia inexplicable que le impedía usar su habilidad en absoluto. Estaba llena de miedo. Su tan mirando al sonriente Moya. Tú. ¿Qué se hizo exactamente? Levantando el azúcar frente a él para que otros pudieran verlo y jugar con él, Moamamo movió la barbilla, pensando en cómo responder. ¿Cómo decir? ¿Es necesario explicar esto? ¿Cómo debería explicárselo a la rana del pozo? Entre las pocas personas frente a mí. Incluso la explicación es simplemente tocar el piano con una vaca, y no hay necesidad de dar ninguna explicación. La dominancia es la némesis de las frutas. Cualquier habilidad frutal será ineficaz cuando se encuentre con energía dominante de alta intensidad. No necesitas saber esto. Después de terminar apresuradamente con estas palabras, Sugar estaba tan enojado que casi muere. Moya luego tiró a Sugar. Parábola. Ah. Con un grito entre lágrimas, Sugar golpeó la pared. Perdió completamente el conocimiento. En un instante. Una fuerte luz blanca surgió de innumerables juguetes. Inumerables juguetes trabajaban bajo tierra, juguetes en las ciudades y juguetes en varios lugares. Poco a poco se recuperó. Se convirtió en un ser humano. Kiruz junto a Moya también volvió a su apariencia original. Tenía una espada en la mano. Estaba cojo de una pierna. Kiruz todavía era guapo y guapo. Estaba a punto de caminar hacia adelante, hacia Moya le agradeció. Luego fue a buscar a Doflamingo para vengarse. Moya. Se escuchó un grito a un lado y Rebeca se arrojó a los brazos de Moya y siguió llorando. Wow wow wow. Casi, casi te olvido. Te extraño mucho. Al escuchar, el rostro de Moya se suavizó, estalló una sonrisa y no pudo contener la mano, por lo que tocó la cabeza de Rebeca. Entre mechones de cabello. Todo flexible. Al sentir este toque y oler la fragancia del cabello de Rebeca, Moya sintió que todo valía la pena. Rebeca. Estoy bien. Usando la voz más suave de su vida, dijo con una sonrisa. Estúpido, estúpido, estúpido. Después de regañar a los idiotas tres veces seguidas, Rebeca hundió la cabeza más profundamente en el pecho y se dio unas palmaditas en los hombros con las manos. Ella lloró aún más fuerte. Rebeca. Kiruz a su lado sintió que él era la persona superflua. Este es obviamente el reencuentro entre padre e hija después de muchos años de separación. ¿Por qué el resultado final fue así? Kiruz, que se lamentaba de que a las mujeres no se les permite permanecer en la universidad, miró esta escena repugnante, tosió dos veces y gritó. Padre. La cabeza enterrada salió y Rebeca cayó nuevamente en los brazos de su padre Kiruz. Con lágrimas corriendo por su rostro también. Todas las vagas cifras de mi mente han desaparecido. No hay obstrucción por el fruto de la puerilidad. No más obstáculos. Rebeca ya se había acordado de aquel soldadito de juguete, que era su padre, Kiruz. Había olvidado a su padre durante más de diez años. Lo siento, me olvidé de ti. No hay necesidad de vueltas y vueltas entre padre e hija, gritó Rebeca directamente. Kiruz acarició su cabeza con una suave sonrisa en su rostro. Está bien, has crecido, así que deja de llorar. Después de llevarse a Rebeca con sus manos, Kiruz fijó su mirada en Moya, mirando. Muchas gracias por tomarme. Cuidar de mi hija mientras yo estaba fuera. Kiruz inclinó la cabeza y agradeció. Rebeca junto a ella se cubrió los labios, padre. El rostro de Kiruz se volvió más serio. Sostuvo la espada y apretó la empuñadura. Se le hincharon las venas de la frente y se enojó. Entonces te dejaré a mi hija. Cuídala bien. Después de decir estas palabras que parecieron sus últimas palabras, Kiruz se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Solo le quedaba una pierna y saltaba arriba y abajo, pero nadie se reía de él. Su aura era natural. Cualquiera que lo viera lo llamaría un buen hombre. Moya simplemente miró la espalda de Kiruz y preguntó. ¿Qué vas a hacer? Kiruz no respondió y simplemente continuó saltando hacia la salida. Tenía algo más que hacer, algo muy importante. Vamos a buscar a Doflamingo. Los ojos de Moya ardían y expresó directamente su plan en su corazón. Kiruz hizo una pausa por un momento y luego continuó saltando hacia adelante como si no hubiera escuchado las siguientes palabras, pero el ritmo fue más rápido. Esta es una señal de que alguien está adivinando sus pensamientos. Cuando Rebeca supo que su padre iba a pelear contra Doflamingo, sus hermosos ojos se abrieron con sorpresa en su rostro. Ella realmente no se lo esperaba. Ella frunció el ceño y Rebeca dijo seriamente. Ten cuidado. Kiruz mostró una sonrisa en su rostro. Después de responder, la figura desapareció de la salida. Después de hacer todo esto, Moya se volvió para mirar a Rebeca con cierta sorpresa y dijo. Pensé que detendrías a tu padre. Rebeca también apretó los puños, con preocupación en su rostro. No puedo detener a mi padre. Mi madre murió delante de mi padre. Él odiaba a Doflamingo. Cuando aparece un hombre con la determinación de morir, nada puede detenerlo. Todo lo que puede hacer es obedecer. Es más, mi padre no necesariamente pierde. Rebeca sonrió. Moya miró y levantó la comisura de la boca. Tan confiado. Ese es mi padre, el héroe que obtuvo 300 victorias consecutivas en la arena sin ningún oponente, Kiruz. Rebeca tenía mucho orgullo en su rostro. Había estado en la arena durante más de 10 años antes de darse cuenta de lo valiosas que eran esas 300 victorias consecutivas. El rostro de Moya o mostró una mirada extraña. Estaba un poco indeciso sobre si enviar a Dolfrond a la arena. La información de Mingele fue comunicada a Rebeca. Con la fuerza de Doflamingo, no había duda de que Kiruz moriría si iba solo. Suspiró levemente. Moya finalmente abandonó este plan. Destruyamos la fábrica Smile. Moya tenía algo de interés en su rostro. Smile, fruta del diablo artificial. Después de comerlo, solo hay un 1% de posibilidades de despertar con éxito la fruta del diablo. Si fallas, te volverás loco y eventualmente morirás. Dolflamingo creó este tipo de demonio. La fruta se vende a Yakuza Ukaido. Yakuza Ukaido también espera usar Smile para construir un ejército de usuarios de habilidades y hacer realidad su ambición de una guerra magnífica. Destruir Smile no solo destruirá por completo a Doflamingo. Provocando la ira de Kaido. Por supuesto, a Moya o no le importa esto, es solo la ira de Kaido, que no vale la pena mencionar en absoluto. Volviendo a la fuerza. El Moya actual es menos lindo y más lindo. Solo se necesitan dos cirugías mutantes a... Moya confía en que puede pisotear a Kaido bajo sus pies y convertirlo en una locha sin ningún temperamento. Rebeca asintió con la cabeza. Los dos ya no perdieron el tiempo y se quedaron en el nivel subterráneo. En cambio, fueron al territorio del clan Don Tata y a la ubicación de la fábrica Smile. Todavía había disturbios en el nivel subterráneo. Una vez que los juguetes, que habían sido sometidos a un interminable trabajo opresivo, volvieron a su verdadera forma, los soldados de Doflamingo que los acosaron en el pasado sufrieron. Especialmente los supervisores. Incluso recibieron una hospitalidad entusiasta, que los hizo sentir como si estuvieran en el cielo, borrachos y soñando con la vida y la muerte. ¿Cómo te atreves a oprimirme? Golpeas. Maldito bastardo. Le di un puñetazo. El supervisor no despertará al personal y ellos nunca se despertarán. Por supuesto. Estos son solo pequeños problemas. Comparados con los disturbios en la localidad de Redes Rosa, no merecen la pena mencionarlos. Inumerables personas están sucediendo. La gente de compras miraba con los ojos muy abiertos como los juguetes originales volvían a su forma humana. Lo que es aún más interesante es que algunas personas descubrieron que los juguetes que los acompañaban día y noche eran en realidad miembros de su propia familia. Además, no había ningún recuerdo de que se borrar a la fruta infantil. Este grupo de personas recordó muchas cosas a la vez. De repente se enfurecieron. Los juguetes lo decían todo. El verdadero rostro de Doflamingo. La injusticia original del rey Riku, el verdadero rostro de la familia de Don Quijote. Cuando supieron que habían hecho daño al rey Riku, los ojos de todos se abrieron y cayeron en arrepentimiento y odio por Doflamingo. Estaban llenos de rabia. Las cosas se habían salido de control. Además, de la nada, el rey Riku III volvió a salir para guiar a todos. La ira del pasado junto con el arrepentimiento hizo que todos obedecieran las palabras del clan Riku. El regreso de la familia real original. El rey actual mostró una cara de odio. El país explotó. Estalló un levantamiento a nivel nacional y la flecha apuntó directamente a Doflamingo. El culpable. El rey Riku estuvo rodeado por la multitud y continuó recibiendo una cálida bienvenida. Algunas personas querían volver a elevar al rey Riku al trono. Después de la experiencia de Doflamingo, lo que le pasó al hermano Ming. Solo estas personas pueden volver a recordar la bondad del rey Riku. Todos, derrocar a Doflamingo es lo más importante ahora. En cuanto así ascenderé al trono en el futuro, lo decidiremos después de eso. El rey Riku todavía tiene una idea de la situación general. Aunque todos están tratando de persuadirlo para que regrese al trono, todo esto son ilusiones hasta que se resuelva Doflamingo. El rey Riku, que ha experimentado las lecciones de sangre y lágrimas, entiende claramente lo que sé. Doflamingo. ¡Qué terrible! La guerra acaba de comenzar. Cuando el rey Riku se prepara para llamar a todos a invadir el palacio. Padre. Se escuchó una voz y Violet se tambaleó y corrió. El rey Riku volvió la cabeza y parecía feliz. Violeta. Solo le queda esta hija. La esposa del héroe Kirus y la hija mayor del rey Riku ha muerto debido a la persecución de Doflamingo. Ella es canosa. El pobre rey Riku no es joven. Ella también se encontró con una tragedia tan humana. El peli blanco envió al peli negro. Violet se acercó al rey Riku y le contó todo claramente. ¿Cómo escapó en ese entonces? ¿En estos años cómo fue su vida bajo Doflamingo? ¿Qué pasó con Moyá? La situación actual en estos países. Ella contó todo lo que sabía para que el rey Riku pudiera tomar una decisión más clara. Después de escuchar esto, el rey Riku bajó la cabeza para pensar y se rió. Parece que hoy es el fin de Doflamingo. Todos. La decisión permanece sin cambios. El rey Riku miró al ejército formado por el pueblo y levantó las manos en alto. Invade el palacio, rescata a la princesa Manchili y libera a toda Dresrosa. Tan pronto como las palabras cayeron, la gente levantó los brazos al mismo tiempo, simbolizando su determinación. Invade el palacio, rescata a la princesa Manchili y libera a toda Dresrosa. Lo leí tres veces seguidas y mi moral estaba alta. Inumerables personas corrieron hacia el palacio con palos de madera. Fueron imparables en el camino. Inumerables personas de Doflamingo sufrieron a manos de estas personas. Sobre el palacio. Mucho tiempo. Doflamingo miró la imagen en el monitor del teléfono y se sumió en un largo silencio. Incluso el vino tinto que tenía en la mano se sentía opaco. Auge. Hubo un crujido. Doflamingo aplastó el vino tinto que tenía en la mano y el vino cayó sobre los fragmentos de vidrio, haciendo un sonido de goteo. Las venas de Doflamingo se abrieron, apretó los puños y una ira sin fin recorrió su corazón. ¿Quién es? ¿Cómo te atreves a arruinar mis buenas obras? No sirve de nada preocuparse por estas cosas ahora. La máxima prioridad es sufocar la agitación y poner fin a esta ridícula farsa. Doflamingo tiene diez mil formas de matar a estas personas. En cuanto a los ratones, solo podrán ser investigados estrictamente en el futuro. Añadido con tantos problemas, Doflamingo nunca dejará ir a esta odiosa rata. Cavará un metro para encontrarlo. De la sombra de la esquina salió una fuerte sombra negra. Dijo algo sobre la forma de su cuerpo. Una voz de mariquita aguda y completamente inconsistente. Dober, ¿puedo ayudarte? Los ojos de pica se llenaron de frialdad, mirando al grupo de personas que monitoreaban el video del teléfono, llenos de intenciones asesinas. Además, cualquiera que se atreva a desobedecer a Dober morirá. Las gafas de sol de Doflamingo también brillaron con una profunda intención asesina. Luego asintió. Después de recibir la orden, pica se sumergió bajo tierra y desapareció en el palacio. Solo quedó Doflamingo. Él sonrió con tristeza. Furofura. Para evitar que alguien escape y filtre información, solo podemos usar ese truco. Doflamingo extendió la mano y el hilo interminable se precipitó hacia el techo. Jaula. Hilos infinitos surgieron de las manos de Doflamingo de la nada, ignorando las limitaciones de la gravedad, dirigiéndose hacia el cielo y atravesando el techo del palacio. Cuando los hilos se juntan y vuelan a cierta altura, repartidos por, extendiéndose en todas direcciones, el movimiento fue tan fuerte que todos podían verlo claramente. ¿Qué es eso? Parece ser, una línea. Los ojos de todos se abrieron como platos, como si descubrieran que los hilos en el cielo los cubrían y aprisionaban. Lejos en el muelle. Jinbei, que estaba cubriendo, también vio hilos que venían de todas direcciones, Doflamingo. La capacidad de manipular hilos. Jinbei no podía pensar en nadie más que en Doflamingo. Dressrosa, ¿qué pasó? A Jinbei no le importaban estas líneas. Su posición actual todavía estaba lejos de estas líneas y no había forma de atraparlo. Pero la capitanía en Dressrosa es diferente. Por confianza en la fuerza del capitán, Jinbei no creía que una jaula hecha de alambre pudiera atrapar al capitán. La línea fue lanzada al suelo y asegurada. En lo profundo del suelo, una luz blanca intensa brilla en la línea, bloqueando el camino de todos. Alguien atropelló. Lo corté con un cuchillo varias veces, haciendo un sonido de colisión metálica. ¿Qué diablos es esto? Las pupilas del pirata temblaban. No podía creerlo. Esta jaula restringió su libertad y no le dejó forma de escapar. Ahora solo puede quedarse en Dressrosa. Maldito Doflamingo. El pirata apretó los dientes. No podía pensar en nadie más a quien se le ocurriera algo así en Dressrosa excepto Doflamingo. Encarceló a todos y los encerró en jaulas de pájaros. La tragedia aún no ha terminado. El hilo de seda invisible cayó silenciosamente de la jaula y colgó de los cuerpos de las personas que estaban debajo. Las llamas de la guerra llenaron el aire. Pronto algunas personas descubrieron que sus cuerpos estaban fuera de control. Los ejércitos amigos apuntaban con sus espadas a sus antiguos parientes. Para para. Algunas personas lloraron y atacaron a sus familiares con cuchillos, y algunas incluso tomaron antorchas y quemaron todo lo que había a su alrededor. La escena era un desastre. Era como un purgatorio en la tierra. Este es el efecto de la jaula de Doflamingo, que utiliza hilos de seda para crear una estructura sólida. La jaula aprisionó a todos y los controló, jugando con ellos como marionetas. En la oscuridad, todos parecían sentir que estaba Doflamingo con una sonrisa malvada, manipulándolo sin sentido. Basta. No podía controlar mi cuerpo. Llanto. Pero no tuvo ningún efecto. El cuchillo atacó a los antiguos familiares. En un instante, la sangre salpicó. Rogando por piedad. Resistencia. Maldiciendo. No hay ningún efecto bajo estos hilos despiadados, cosechando vida. ¿Qué diablos? Pasó. El rey Liku sintió que era irreal. La situación era obviamente buena en este momento, pero en un abrir y cerrar de ojos, la buena situación se volvió así. Todos se estaban matando unos a otros. Matar llorando. Blandiendo espadas hacia sus antiguos compañeros mientras llora. Para. El rey Liku gritó enojado, pero no tuvo ningún efecto. Nadie podía controlarse. El cuerpo tenía el control. Do Flamingo. Violet estaba atónita y no podía creer lo que estaba sucediendo frente a ella. Es tan descuidada. Subestimé a Do Flamingo, lo que llevó a la miserable situación actual. La tragedia aún no ha terminado. Las cosas solo empeorarán, la buena suerte nunca viene sola y la desgracia nunca viene sola. Mientras el rey Liku todavía estaba aturdido, el suelo tembló de repente. Bum, bum, bum. Vibraciones violentas resonaron por toda la calle y se abrieron innumerables grietas en el suelo que se tragaron a la gente de arriba. Inumerables personas cayeron al abismo y murieron vivas. Terremoto. El rey Liku apretó los dientes e hizo todo lo posible por sostener su cuerpo y estabilizarse bajo el terremoto, pero aún así no logró estabilizarse. El terremoto fue tan fuerte que el rey Liku cayó al suelo. Los violentos temblores aún no han cesado. Violet rápidamente sostuvo y apoyó al rey Liku, padre. Gritó preocupada. El rey Liku se levantó y respiró unas cuantas veces. Estoy bien. Esto es. Violet parecía solemne y apretó los dientes. Esta es la habilidad de Pica, el cuadro superior de la familia Don Quijote, él la cayó de Doflamingo. Ella acaba de terminar de hablar. Las calles de las casas de piedra caídas se juntaron, volcaron todo a su alrededor y se hincharon, convergiendo en un enorme monstruo hecho de calles de piedra. Gigante. Los ojos de Pica estaban inyectados en sangre mientras miraba al hombre diminuto de abajo con sumo desprecio. Un grupo de hormigas se atreve a resistir a Dober. Muramos todos. Golpeó su palma en dirección al rey Riku. Cubrió a todo el ejército popular. El rey Liku quedó atónito, su visión se llenó con la sombra de esta palma. Todos serán aniquilados. No hubo tiempo para ignorar la voz aguda y divertida de Pica. El rey Liku les gritó a todos, ansiosamente. Corran, corran. Corran lo más lejos que puedan. Todos los que aún podían controlar sus cuerpos escucharon lo que dijo el viejo rey. El miedo sumado al instinto de supervivencia hizo que todos huyeran. Pero bajo las manos de esta piedra que protege el cielo, ¿a dónde podrían correr? Los seres humanos tienen límites. No importa lo duro que corrieron, esta gente común y corriente no pudo escapar del alcance cubierto por la mano gigante. Con el paso del tiempo, algunas personas se dieron por vencidas. Cayó de rodillas en el suelo, mirando la mano gigante que se acercaba con una expresión de desesperación en su rostro, murmurando algo en su boca. Se acabó, se acabó todo. Aquellos que se resisten a Doflamingo no tienen posibilidades de sobrevivir. La brecha de fuerza entre los dos es realmente demasiado grande. Es tan grande que resulta asombroso. Ni siquiera el propio Doflamingo lo ha visto. El ejército que formaron ya ha sido derrotado. No te rindas. El rey Liku gritó enojado, pero sus palabras no surtieron ningún efecto. Cada vez más personas se arrodillaron y pidieron perdón. El número había alcanzado un nivel asombroso. La situación general estaba decidida. Al ver esta situación, Liku encerró los ojos con desesperación y aceptó su derrota con calma. Se acabó. Todo se terminó. Su levantamiento terminó en nada más que una mantis tratando de controlar el carro, lo que se puede llamar una farsa ridícula. Esperando que una mano gigante lo abocetee. En el cuerpo, se hizo pedazos. Pero durante mucho tiempo no hubo movimiento. En cambio, una voz rugiente salió de sus oídos. Esta voz era muy familiar. El rey Liku abrió los ojos y miró a la figura que emitió el sonido. Simplemente se dio la vuelta, sus ojos se abrieron de repente y su rostro se llenó de alegría. Ciro. Violeta por un lado se tapó los labios y también lloró de alegría. Cuñado. Kirus tenía una vena en la cabeza y miró la mano de piedra que cubría el cielo. Saltó de repente sin ningún miedo. Tan pronto como se levantó del suelo, vio una escena tan impactante. ¿Cómo podría el gruñón Kirus seguir siendo capaz de hacerlo? No podía soportarlo más. Saltó decenas de metros. Al llegar frente a la mano gigante que cubría el cielo, Kirus rugió enojado. Piratas, salgan de Dres Rosa. La espada se balanceó de repente. Un poder infinito invadió su cuerpo. La sangre brotó de la boca de Kirus y la sangre fluyó de su nariz, pero él no lo notó y aún así hizo todo lo posible por resistir. Sus cuerpos cayeron uno tras otro. Kirus casi no pudo aguantar más, así que apretó los dientes y persistió. Su misión era proteger a la familia real. Incluso si perdió la vida, debe proteger al rey Liku y retirarse con éxito. Vamos, su majestad. Kirus gritó detrás de él. La brecha de fuerza entre los dos bandos era demasiado grande. No era rival en absoluto. Kirus. El rey Liku parecía conmocionado al ver que Kirus, el guerrero más poderoso del reino, no era rival para los cuadros de Doflamingo. Dudo aún más de mis acciones anteriores. ¿Estaba equivocado? Si Doflamingo no hubiera estado expuesto, las cosas no habrían llegado a este punto. El rey Liku se debilitó. Vamos, padre. Violet junto a ella sabía que era más importante. Dado que su cuñado les estaba ganando tiempo, deberían retirarse lo antes posible. Asintiendo con ojos apagados, el rey Liku era como un zombi andante. Toda su persona había perdido toda energía. No tuvo tiempo para pensar tanto. Kirus no pudo aguantar mucho. Al ver la mirada perdida del rey Liku, Violet apretó los dientes y levantó a Liku. El rey Liku se escapó en la distancia para no regresar nunca. Se llevó consigo a los soldados derrotados y desapareció de la vista. Al ver volar el pato cocido, Pika se asustó y se enojó, y descargó toda su ira quedándose atrás. Kirus lo miró con ojos enojados. Pika volvió a aumentar su fuerza. Eres todo tú. Si no fuera por ti, no habrían huido. Una sonrisa apareció en el rostro de Kirus. Mientras huyera, su vida debería haber terminado cuando Doflamingo usurpodres rosa. Esto se considera cumplir con su deber. Kirushii cerró los ojos felizmente. Scarlet, estoy aquí para quedarme contigo. Vete al infierno. Llegó la voz rugiente de Pika y aumentó la fuerza de sus palmas al máximo. El poder infinito se extendió por toda la calle. Estallido. Kirus recordó cada detalle del pasado. Fue la primera vez que el rey Liku lo mató. Presta atención a... Casarte con Scarlet, y griega. La tragedia que ocurrió esa noche, cuando Doflamingo usurpodres rosa. Al final, la imagen permaneció en la sonrisa de Scarlet antes de su muerte. Kirushanger abrió los ojos y el potencial de su cuerpo estalló. La fuerza originalmente agotada una vez más ganó nuevo poder. Mi venganza no ha sido vengada, ¿cómo podría morir así? No puedo reconciliarme. Apretó los dientes, la espada se afiló y empujó hacia atrás con todas sus fuerzas. Esta fue la última energía de un hombre. Los ojos de Pika se abrieron y miró la mano que retrocedió un poco. Aunque fue insignificante, fue suficiente para sorprenderlo. Fue realmente increíble, esta es una mano de peso callejero y, de hecho, se puede retroceder. Odioso. Pika se sintió humillada. Aunque era una hormiga tan débil, podía resistirlo, lo que lo enojaba. Él presionó con fuerza. Se rompió el último hilo. Kirush ya no tenía fuerzas en su cuerpo. Se cayó y entró en coma. La última mirada ante mí fue la gran mano que cubría el cielo. Lo siento, Rebeca, perdí. Desolación sin fin. Kirush cayó al suelo y su espada cayó a un lado. Sin Kirush, no había ningún obstáculo. La mano de piedra que protegía el cielo golpeó con éxito toda la calle, sumergiéndola en pedazos y esparciendo fragmentos de piedra, enterrando el cuerpo de Kirush. Ya estaba abrumado y ahora estoy a punto de escapar de la muerte. No sé si viviré o moriré. Después de terminar todo esto, Pika se sumergió nuevamente bajo tierra como si hubiera completado una pequeña tarea. Las calles han vuelto a su estado original. Las ruinas y tejas por todas partes están ruinosas y ruinosas, lo que indica que este lugar ha vivido una guerra muy trágica. En algún lugar escondido. Una sombra cayó sobre ellos dos y sobre todos los demás que quedaban. Escondido debajo de la casa para sobrevivir, ávido de vida y temeroso de la muerte. Asustado. Descubierto por Doflamingo. Kirush. El rey Liku todavía estaba inmerso en la muerte de Kirush. Hay algunas arrugas en las viejas mejillas. Es como si de repente hubiera envejecido décadas. El rey Liku recordó cada momento con Kirush. La primera vez que conocía a Kirush, el rey y el general, la alegría de igualar el cielo, desde que conocía a Doflamingo, este demonio, destruyó todo sobre ellos. El rey Liku apretó los puños con enojo y apretó los dientes. Luego suspiró y se relajó. Toda la persona se sentó en el suelo, completamente perdida. Doflamingo solo envió un cuadro para aplastar en pedazos al ejército que finalmente formaron, e incluso el propio Doflamingo no lo vio. ¡Qué brecha tan grande! El rey Liku no sabía qué hacer para ganar. No puedo ganar. No hay manera de ganar. La expresión del rey Liku se volvió más oscura y Violet miró el estado actual del rey Liku desde un lado. El hermoso y delicado rostro fue colocado frente al rey Liku. Los ojos del rey Liku se abrieron como platos. No entiendo qué quiere decir Violeta. ¿No ha terminado todo? Ellos fallaron. Violeta sintió lo mismo. Doflamingo es poderoso más allá de la imaginación. Pero no están sin esperanza. Cálmate, padre, ¿has olvidado lo que dije? Los ojos de Violet estaban serios y hablaba palabra por palabra. La guerra aún no ha terminado. Los ojos sombríos del rey Liku mostraron un poco de brillo, levantó la cabeza y miró a Violet, ¿quieres decir? ¿Ese moya? Violeta sintió. El rey Liku frunció el ceño y vaciló. ¿Pero puede creerlo? Según lo que dijo Violeta. Ese moya es tan misterioso que ni siquiera conoce sus orígenes. Y conoce muy bien al clan Liku. Es como si lo hubiera visto con sus propios ojos. Violet no pensó tanto y observó en silencio. No tenemos otra opción. El rey Liku quedó atónito por un momento y luego bajó la cabeza. Sí, no tienen otra opción. Justo cuando el rey Liku y Violet pusieron su última esperanza en Moya, en este momento Moya todavía corre hacia el territorio del clan Tadondon con Rebeca. La fábrica Smiles se encuentra aquí. El resto solo hay que encontrarlo. Rebeca, ¿estás segura de que el clan Tadondon está aquí? Moya corrió y se apresuró. No quedó mucho tiempo y hasta salió la jaula. Ahora ya sabes cuál es la situación Endres Rosa. Debe ser un desastre. Los ojos de Rebeca se han fijado en ello. Hierba adelante. Eso está justo aquí. Las palabras cayeron. Hubo un movimiento repentino en la hierba frente a ellos. Moya y Rebeca se detuvieron y fruncieron levemente el ceño. OMS. El grito. Un pequeño ser humano, del tamaño de un pulgar, surgió de la hierba frente a él. Obviamente era miembro del clan Tadondon. Tenía una lanza clavada a la espalda y lo miraba con recelo. Como un elfo en un cuento de hadas. Tan lindo. En el momento en que Rebeca vio al pequeño humano, no pudo soportarlo más. La niña sufrió un infarto y corrió y abrazó al pequeño humano. Ella seguía temblando en su pecho. El pequeño humano apenas podía respirar. Déjame ir. Después de decir eso, Rebeca lo soltó de mala gana. Pero sus ojos todavía estaban puestos en el villano. No puedes resistirte a las cosas lindas. Chicas. Leo se arregló la ropa sucia y tosió dos veces. Su nariz puntiaguda estaba levantada a su altura y se presentó con orgullo. Soy el guerrero más valiente del clan Tadondon, Leo. Ustedes dos adultos rudos. Obviamente, Leo todavía estaba cavilando sobre lo que le pasó a Rebeca hace un momento, así que lo mencionó nuevamente y lo tuvo en cuenta. Ni Moyan y Rebeca se lo tomaron en serio. En comparación con estos, estaban aún más preocupados. Preocuparse por la ubicación de la fábrica Smele. ¿Conoce la fábrica Smele? Leo asintió honestamente con la cabeza. ¿Me puedes llevar ahí? Leo se dio unas palmaditas en el pecho, con el rostro lleno de orgullo, y abrió el camino. Todo dependía de él. El honesto, inocente, amable y encantador clan Tadondon no mintió. Todo lo que dijeron era la verdad. Eran inocentes e inocentes. Es muy fácil ser engañado y utilizado por personas con motivos ocultos. Mo Yao lo aprovechó en pequeña medida. Fue mucho más conveniente. El villano es realmente fácil de usar, especialmente para las mujeres. Es incluso mejor usarlo. Es pequeño y exquisito, qué bueno. Mo Yao acaba de usarlo. Bajo el liderazgo de Leo, el viaje fue tranquilo y llegamos a la fábrica de Smele, un lugar clave. Cuando Leo siguió a Leo a la fábrica Smele, vio a un grupo de pequeños humanos zumbando trabajando. Bajo opresión. La clave es que todavía están dispuestos. Rebeca pareció perpleja y le preguntó a Leo. ¿Por qué parecen tan felices a pesar de que están siendo oprimidos? A la vista, los hombres de Doflamingo estaban azotando a los pequeños humanos. Y estos pequeños humanos continuaron trabajando con caras felices después de haber sido azotados. ¿No es esto solo, temblar? Rebeca parecía muy confundida y realmente no entendía los pensamientos de los pequeños humanos. Leo apretó los puños y una expresión triste apareció en su rostro. Todo esto es para curar a la princesa. Luego, Leo le dijo a la gente de Doflamingo que la princesa estaba enferma y que solo ellos podían crear tantas sonrisas como fuera posible. Y les contó la historia de cómo se puede curar la enfermedad de la princesa. Después de escuchar esto, Rebeca se llenó de indignación. Doflamingo, un pequeño humano tan lindo lo engañaría. Es tan cruel. Mo ya no reaccionó en absoluto después de escucharlo. Simplemente se acercó y dijo la verdad. Esa gente te está mintiendo. Tu princesa no está nada enferma. Te llevaré a buscarla. Al escuchar que había sido engañado, la sorpresa cruzó por el rostro de Leo y no podía creerlo. ¿Eh? ¿Me han engañado? El rostro de Leo estaba lleno de pánico. Si fue engañado, ¿no significaría que el clan Tadonggong ha estado trabajando por nada durante tantos años? Su clan está siendo tratado como tontos. Maldito Doflamingo. Parpadeando con sus hermosos ojos, Rebeca odió a Doflamingo aún más. Hubo movimiento en la hierba detrás de ella. Un anciano villano del clan Don Tata salió y miró a Leo Quinn con el rostro lleno de alegría. Trueno, te estamos buscando. Para poder tratar a la princesa, tenemos que seguir trabajando. El propósito de buscar a Leo es hacer algo. Puede ayudar a la princesa a recuperarse de su extraña enfermedad lo antes posible. La familia Tadonggong no durará en sacrificarlo todo. Anciano. Leo miró al anciano y voló con cara respetuosa. Pegado a sus oídos, contó lo que acababan de decir Moya y Rebeca. Después de escuchar esto, el pequeño anciano humano estaba enojado e incrédulo. ¿Hemos sido engañados? No hay duda de que Moya mentirá para engañarlos. No hay ninguna palabra mentira en su diccionario. Mientras alguien les diga, lo creerán y confiarán incondicionalmente. Rebeca frunció el ceño, aunque volviera a suceder. Lento, ella también descubrió el problema. El clan Tadonggong es muy fácil de engañar. Cuando vio que Leo era tan ingenuo, Rebeca pensó que era una excepción. Pero luego llegó otro miembro del clan Tadonggong y siguió igual. Eran básicamente un grupo. Síntomas. No hubo tiempo para pensar en ello en detalle. El mayor del clan Donctata les llevó a Leo a los dos. Tan pronto como dio un paso adelante, se presentó. Hola adultos, soy Leibey, el mayor del clan Donctata. Muy educado. Te llevaré a buscar a la persona a cargo aquí. Después de eso, Rebe abrió el camino con calma y no parecía haber sido engañado en absoluto. A pesar de que había sido engañado, pero después de enterarse de que la princesa estaba bien y que Doflamingo acababa de encarcelarla en el palacio, también dio un suspiro de alivio. Ahora todo lo que necesita hacer es rescatar a la princesa de Doflamingo. Moya y Rebeca la siguieron. Leo y Rebe estaban juntos, caminando uno al lado del otro. La distancia no era muy grande. Pronto llegamos al área central de la fábrica Smile. Aquí están los miembros restantes del clan Donctata. Inumerables villanos están sufriendo miserablemente aquí. La gente de Doflamingo está aquí para supervisar a la gente pequeña de Donctata. Trabaja, solo para descubrir que las personas pequeñas que siempre habían sido obedientes y obedientes en el pasado mostraban signos de resistencia. Inmediatamente, un látigo iba y venía. ¿No quieres que la princesa se cure? Una oración. Dejemos que estos pequeños humanos no tengan quejas y sigan haciendo trabajos pesados en silencio con la cabeza gacha. La gente de Doflamingo se rió siniestramente. Consíguelo. Esto no es fácil. Luego, el hombre fijó su mirada en la puerta, mis ojos se abrieron y descubrí que además de los dos villanos, había dos humanos parados en la puerta. Me quedé impactado. Hice sonar la alarma en mi mano y seguí gritando. Hay un intruso. Hay un intruso. Lo dije dos veces seguidas y toda la fábrica Smith le quedó cubierta de luz roja. Este era un dispositivo de advertencia y todos en la fábrica se apresuraron. Tú. El hombre había sacado su arma, pero aún no la había disparado. Leo lo dejó inconsciente con un solo golpe de su lanza. Pase lo que pase, él sería el guerrero número uno del clan Tadongdon. Esto no es alardear. Realmente es el más capaz del clan Tadongdon. Después de hacer todo esto, Leo miró hacia el pasado. Punto punto punto. Esta vez, Rebecca no pudo hacer nada para convertir a Leo en un lindo pequeño que no tenía poder para sujetar a un pollo. No esperaba que esto pareciera una tontería, no, es una personita linda. De hecho, tiene tal poder de lucha. Rebecca se sintió muy sorprendida. Ahora no era el momento de sorprenderse por el poder de combate. Moya, que había estado en silencio junto a él, abrió los ojos que habían estado cerrados durante mucho tiempo y miró hacia adelante. Próximo. La voz sigue siendo tranquila y segura. Rebecca lo miró con una expresión de sorpresa en su rostro, y cuando pensaba en lo que se avecinaba, siguió su mirada. Las pupilas se encogieron. El suelo rocoso frente a él era ondulado y el suelo parecía haberse vuelto blando. Un anciano vestido con ropa de bebé y un chupete emergió del suelo así, luciendo como un pervertido. Rebecca parecía disgustada y sería al mismo tiempo. Sosten la espada frente a ti. Tenía el presentimiento de que la persona que venía era muy poderosa y no había lugar para el descuido. El hombre que emergió del suelo frente a él no dirigió inmediatamente su atención al intruso. En cambio, primero tomó una fotografía de la ropa del bebé y murmuró algo. No lo ensucies, prueba del hombre. Después de eso, el hombre vestido de bebé levantó la cabeza, sosteniendo el chupete en la boca, pero al hombre no le importó. Intruso, soy el mayor piqué, líder de la familia Don Quijote. Todavía parecía relajado, como si no tomara en serio a los dos intrusos frente a él. Mayor estaba seguro de que podría resolver los dos. No sabía quién era Moya. Fue puramente para él mismo. Confianza en la masculinidad y la fuerza. Este hombre. Rebecca miró al mayor en silencio. Si alguien así es reclutado para convertirse en cuadro, no es sólo un error. Sin embargo, él es realmente muy fuerte. Rebecca puede sentirlo. Los movimientos casuales del hombre frente a ella estaban llenos de impecabilidad. Era como si todos sus movimientos fueran vistos. Sostuvo la espada frente a ella. Rebecca se puso más herida. Dale. Justo cuando estaba a punto de tener una dura pelea con ella para mejorar su propia fuerza, Rebecca descubrió que el señor ni siquiera la miró. Sus ojos bajo sus gafas de sol siempre estaban puestos en Moyao. No subestimes a la gente. Rebecca saltó levemente, se adelantó y agitó la espada hacia abajo. Mientras este ataque llegue, definitivamente terminará. Este es su movimiento orgulloso que ha usado innumerables veces en la arena. El padre tigre no tiene una hija perra. ¿Cómo pudo ser tan mala Rebecca, la hija de Ciro? La espada llevaba un fuerte viento. La ropa del bebé se balanceaba con el viento y mayor ni siquiera parpadeó, a pesar de que la espada estaba a punto de estallar. Cortar encima de la cabeza. Para. Moya detuvo a Rebecca. Cuando la espada estaba a solo un milímetro de la cabeza de señor, se detuvo. Un cabello se cayó y entró en la línea de visión de las gafas de sol. El cabello se desprendió gradualmente de las gafas de sol. Después de perderse de vista, señor, que había estado inmóvil durante mucho tiempo, se sumergió en el suelo. El suelo sólido volvió a convertirse en olas. Corrió hacia allí. ¿Qué? Rebecca estaba sorprendida. El cuadro de Don Quijote que estaba mirando desapareció repentinamente y penetró en el suelo. Todo es culpa suya, fue descuidada. Rebecca miró hacia el suelo y las olas se movían rápidamente. Con una velocidad extremadamente rápida. Rápido. Tan rápido. La ola llegó rápidamente detrás de Moya. El rostro de Rebecca se puso pálido al ver la ola venir detrás de Moya, extendió la mano y gritó rápidamente. Ten cuidado, Moya. Si ganas, se acabó. Con una velocidad tan rápida, simplemente no sabes cómo es la potencia. Observa todo en la fábrica con sentido del conocimiento y asimila todo lo que hay en la fábrica. Naturalmente, Moya no lo hará. No sabía que señor venía detrás de él, pero no quería prestarle atención. En comparación con señor, Smile le interesaba más. Aunque no mucho. Pero después de todo, la droga que hizo salivar a Kaido, ¿qué era exactamente? Moya también siente mucha curiosidad. Por saber qué tiene de maravilloso. Lo que ves en el anime puede que no lo sea todo. Si realmente quieres analizar el efecto de algo, aún tienes que verlo en la realidad. Moya obtiene este abaco. Pero antes de eso aún necesitas derribar al portero señor. Una voz ligeramente enojada vino desde atrás. Esconderse detrás de una dama no es algo varonil. Como hombre muy responsable, señor menospreciaba a personas como Moya, que claramente tenían fuerza pero solo se atrevían a esconderse detrás de las mujeres. Cuando emergió del suelo, la habilidad de Jojo Fruit desapareció. El mayor horrizo un ataque furtivo y lo golpeó. Sin siquiera girar la cabeza, como si hubiera ojos detrás de su espalda, Moya recibió todos los ataques de señor con un revés. ¿Qué? El mayor no podía creerlo. Pero la siguiente operación de Moya hizo que sus ojos se abrieran como platos. Una fuerza infinita surgió de sus brazos. No pudo liberarse. Apareció sudor en su frente y señor estaba jadeando. Nunca soñó que conocería a alguien más fuerte que él. La subestimación acaba de ponerlo en una situación difícil. Después de intentarlo varias veces, mayor todavía no podía liberarse y su temperamento empeoró cada vez más. Irritado, gritó. Déjame ir. Mientras lo dejemos ir, todavía tendrá una oportunidad. De acuerdo. La desagradable voz en broma de Moya sonó desde un lado. Con un movimiento rápido de su mano, arrojó a señor al cielo. Se cayó y entró en coma. El poderoso mayor se retiró con un arrepentimiento así. Murió instantáneamente de un solo golpe. Perder. Dentro del palacio. Como dormitorio de Doflamingo, este lugar siempre estuvo extremadamente tranquilo, pero hoy había gritos constantes. Ciro estaba atado a la cruz con heridas y sangre por todo el cuerpo, y alguien lo azotaba a su lado. Azotes constantes. Kirus hizo un sonido de dolor. Ah. Pero el hombre no se contuvo en absoluto y siguió golpeándolo. Siguió haciendo preguntas. Dime, ¿quién hizo que tus juguetes volvieran a su estado original? Con la visión borrosa, Kirus tenía un terrible dolor de cabeza, pero aún recordaba a Moya, que estaba con su hija Rebeca. Aunque lo recordaba, no estaba preparado para contarle todo esto a Doflamingo. Apretó los dientes y soportó el dolor. Ciro preferiría morir antes que rendirse, incluso si todo su cuerpo tuviera cicatrices y su vida estuviera en peligro. Poro. Escupir a la persona que lo azotó. No te diré los lacayos de Doflamingo. El rostro de Kirus era feroz, su expresión llena de emoción y seguía luchando con las cadenas de hierro que lo ataban. Doflamingo bebió vino tinto y miró con una postura muy elegante. Cruzó las piernas. Furofura. Kirus, no seas irrespetuoso, esta es tu única oportunidad de sobrevivir. Al mirar a Kirus, un brillo maligno brilló bajo las gafas de Doflamingo. Su paciencia es limitada. Originalmente, el caos de Dressrosa ya era un desafío para las habilidades de cultivo de Ki de Doflamingo. Ja, 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 ja. Kirus miró a Doflamingo a su lado y escupió también, con el rostro lleno de odio. Mata a mi esposa, usurpa mi país, odio pirata exclamación de cierre, inclinando la cabeza. Esquivando el escupitajo, Doflamingo tenía algunas venas más en las sienes, pero se calmó nuevamente en un abrir y cerrar de ojos. Doflamingo, incluso si no piensas en ti. También deberías pensar en tu hija. Tú tampoco quieres. En este punto, Doflamingo de repente dejó de hablar, y el resto del significado se entendió incluso sin decirlo. Los ojos de Kirus se abrieron y luchó con fuerza contra la cuerda de hierro. Toda la cruz temblaba y el aura de su cuerpo estalló. Doflamingo, ¿cómo te atreves? Si algo le sucediera a Rebeca, él no haría nada de todos modos. Me perdonaré. Furofura. Doflamingo sonrió con malicia, ¿hay algo que no me atreva a hacer? Kiru se calmó de nuevo. De repente pensó en la existencia de Moya junto a Rebeca. Con el misterio y el poder de combate de Moya, en el peor de los casos, podría huir del país con su hija. Al pensar en esto, Kiru se sintió aliviado. No importa cuánto lo presionó Doflamingo, nunca pronunció una palabra más. Ve a esta situación. Doflamingo frunció el ceño, las venas de su cabeza palpitaban y tenía los puños cerrados. Realmente quería matar a Kiru. Parece que no contiene aceite ni sal. Es perturbador ver. Dober, ¿quieres que lo mate? De Linger, el pez medio luchador a su lado, caminó hacia adelante y se rió de manera extraña. Los cuadros restantes de la familia Don Quijote frente a él se habían reunido todos. No es necesario. Doflamingo agitó el vino tinto. Este tipo todavía es útil. Agitando la mano, sus hombres derribaron a Kiru. En palacio solo quedaron Doflamingo y los restantes cuadros de Don Quijote. Debajo de sus gafas, Doflamingo miró a los cuadros restantes y les salieron venas en la parte superior de la cabeza. ¿Qué pasa con el azúcar granulada? ¿Y Torrepol? Ese señor tampoco vino. ¿Qué diablos está haciendo? Enfadado, Doflamingo rompió el vino tinto que tenía en la mano y el vino fluyó por su mano. Hice. Se podía escuchar claramente en este salón silencioso. La mayoría de los cuadros de la familia Don Quijote bajaron la cabeza. No se atrevió a mirar al propio Doflamingo y confrontarlo. Al final, Diamanti se levantó de la multitud y habló para persuadir. Dober, Sugar y Torrepol se han topado con acontecimientos inesperados. En cuanto a ese tipo mayor, debería estar aquí pronto. Solo espera. Doflamingo permaneció en silencio y no habló. Tenía un mal presentimiento en su corazón. Ese tipo, señor, podría ser. La cabeza de Doflamingo se llenó de ira nuevamente y se obligó a calmarse. Siguió consolándose en su corazón. No debería ser así. Ese tipo mayor es muy fuerte. Después de un tiempo, la idea se acabó. Doflamingo reprimió la inquietud en su corazón y se calmó. De repente, se escuchó un sonido en el palacio. Hubo un mal sonido. El sonido de una carrera resonó en el palacio. Un soldado telefónico salió corriendo de la fábrica y se arrodilló frente a Doflamingo, temblando por todos lados. Señor Doflamingo, esto es malo. Hubo un accidente en la fábrica. Smiley Lord Senior resultó gravemente herido y derrotado. Esta mala noticia conmocionó a todos los cuadros de la familia Don Quijote presentes. ¿Mayor, realmente derrotado? Doflamingo ya no pudo calmarse, se puso de pie y las venas de su cabeza explotaron de repente, sudor frío goteando de mi frente. ¿Qué dijiste? Comparado con la fábrica Smiley, la derrota de ese tipo de Signol fue un asunto trivial, pero Smiley fue diferente. Ese es el alma de toda la familia Don Quijote. Si no hubiera sonrisa, Kaido, uno de los cuatro emperadores, definitivamente vendría y erradicaría por completo a la familia Don Quijote. Ahora la familia Don Quijote ha caído en una crisis sin precedentes. El cuerpo de Doflamingo no podía dejar de temblar al pensar en el terror de Kaido. El sudor goteaba de su frente. Y la persona que provocó esta consecuencia. Doflamingo no podía pensar en nadie más que en la rata. Este maldito tipo. Es este ratón el que ha obligado a toda la familia Don Quijote a una situación desesperada y un dilema. Doflamingo jura. Debe encontrar este ratón y matarlo personalmente. Calma a la fuerza los pensamientos en su corazón, Doflamingo. Mientras el hermano Lan Ming todavía pensaba qué hacer a continuación. De Linger a su lado no pudo aguantar más y se levantó, dejando escapar una risa extraña. Déjame apoyar a la fábrica Smiley. Doflamingo no respondió cuando escuchó esto. En cambio, permaneció en silencio durante un largo rato antes de hablar. Es demasiado tarde. Smiley ya no se puede salvar y ahora está haciendo todo lo posible para rodear al rey Liku. Doflamingo exuda un aura dominante, intimida a las personas que lo rodean y sus ojos están llenos de intenciones asesinas. No dejes ir a nadie. Los cuadros de la familia Don Quijote recibieron la orden y desaparecieron en el interior de palacio. Fueron a hacer sus propias cosas. En el salón principal, solo quedó Doflamingo. Apretó los puños. Doflamingo cuanto más lo pienso, más me enojo. Si no hubiera sido por esta rata, las cosas no se habrían desarrollado hasta este punto. No dejes que te atrape. Furofura. Se rió malvadamente otra vez e hizo un sonido. Ya fueran las sirvientas u otras personas en el palacio, todos escucharon la voz y temblaron, sintiéndose muy asustados. Doflamingo. En algún lugar escondido. El rey Lico y otros soldados restantes todavía están entrenando aquí, esperando que llegue la oportunidad. Pero el tiempo no espera a nadie. Su paradero fue descubierto por los cuadros de la familia Don Quijote. Ups. Las personas que acudieron fueron los cuadros de la familia Don Quijote, Bávaro y Baby. Cinco. Fueron los primeros en encontrar el escondite del rey Lico antes que otros cuadros. El rostro del rey Lico era extremadamente feo y no sabía qué hacer. Bueno. Ha sufrido una paliza por parte de un cuadro. No es tan ingenuo como para pensar que podrán doblegar a dos cuadros de Don Quijote con su grupo de cuadros. Quédate donde estás. La cara de Violete es igualmente fea, la moral está baja y es negligente. Utilicé Glarefruid para explorar los alrededores. Esto llevó a la situación actual. Ahora no tengo más remedio que... Violet de repente levantó la cabeza y gritó. Todos, corran lo más rápido posible, lo más lejos posible. Después de recibir la orden, los soldados restantes huyeron en todas direcciones sin ninguna orden y se escucharon estampidas por todas partes. Violet. El rey Lico abrió mucho los ojos y miró a Violet, que ya estaba empezando a verse como una reina, comparado con él. Violet es más adecuada para ser rey. En cuanto a él. El rey Lico parecía sombrío, era simplemente un rey no calificado. Buffalo y Baby-5 miraron juntos esta escena desordenada y Buffalo se rió. Realmente cumple con la definición de camarón, soldado y cangrejo general. Solo verlos ya era un desastre. Un ejército así. Buffalo no podía imaginar lo que podrían hacer. Baby-5 todavía tenía una cara seria, su mano se convirtió en una ametralladora y la levantó. Apúrate y completa la orden del joven maestro, Buffalo. Mirando al serio Baby-5 a su lado, Buffalo suspiró. Tú todavía son aburridos, Bebé-5. Cuando las palabras cayeron, los dos dejaron de hablar y lanzaron una ofensiva. Baby-5 tomó un arma y comenzó a disparar. La potencia de fuego infinita lo cubrió, y cada bala cobró despiadadamente la vida de un joven. La sangre goteaba. Había muñones por todas partes frente a ella, era demasiado horrible de mirar. Baby-5 no tuvo ninguna fluctuación y continuó disparando. Las vidas de todos no valían nada a sus ojos. Buffalo también giró la cabeza y voló hacia el cielo. De vez en cuando volaba. Bajaba. Cosechando la vida de un soldado durante mucho tiempo. También se sintió un poco aburrido. En comparación con estos pequeños minions, su líder es mejor. Búfalo miró al rey Riku, presa del pánico. Al mismo tiempo, también miró a Violet a su lado. Mirando a este traidor. Un rastro de disgusto brilló en los ojos de Búfalo. Dio la casualidad de que también se ocuparon de los traidores. Voló. Bafaro le dio un puñetazo al rey Riku en la cara. Cuidadoso. Violet se inclinó hacia adelante y se paró frente al rey Riku. Estallido. Salió volando. Violet parecía dolorida y cayó al suelo inconsciente. Violet. Gritó el rey Riku, con el rostro lleno de preocupación. Solo preocúpate por ti mismo. Búfalo atacó de nuevo, usando el mismo movimiento, le dio un puñetazo al rey Riku en la cara. Fue un momento crítico. Bang. Búfalo quedó inconsciente. Moyao entró con Rebeca. El cambio repentino dejó al rey Riku un poco aturdido y miró a la persona que venía. No reconoció al hombre que vino, pero era muy guapo. Pero conocía también a la mujer que estaba a su lado que la sangre en su cuerpo no podía ser falsificada. Hay una especie de intimidad en mi corazón y el rey Riku sabe qué tipo de emoción es. Rebeca. Lágrimas calientes brotaron de los ojos del rey Riku y cayeron inconscientemente. Rebeca no estaba mucho mejor, también derramó lágrimas. Abuelo. El rey Riku y Rebeca se abrazaron. La alegría del reencuentro dura muy poco. Ni siquiera un momento después, Moya junto a él dijo. ¿Quién puede decirme qué está pasando? La escena ahora era un desastre, sin disciplina militar alguna, y también estaban Bafaro y Baby 5. Separándose del abrazo, el rey Riku luego dirigió su atención a Moya junto a él y se rió. Tú debes ser el Moya que mencionó Violet. Después de todas las dificultades, el rey Riku se conmovió mucho cuando finalmente obtuvo la esperanza que Violet había dicho. Ahora es un buen momento para contraatacar. Al principio tenía dudas sobre el poder de combate de Moya. Después de todo, incluso el número uno del reino, el guerrero Kirus, falló, pero después de ver el golpe que Moya mató instantáneamente a Bafaro, el rey Riku lo creyó. Moya podría llevar a todos a traer una Dres Rosa liberada. El rey Riku se apresuró a acercarse para pedir ayuda y contó toda la historia. Moya o asintió repetidamente después de escuchar esto y giró la cabeza para concentrarse en Baby 5, que todavía era adicto a disparar y matar. Moya o conocía a esta persona y quedó muy impresionado. Tiene una enfermedad mental grave. Mientras otros la necesiten, ella lo dará todo incondicionalmente. La razón es que su madre la abandonó cuando era niña y contrajo una enfermedad mental. Quiere ser una persona que los demás necesitan. Sería una lástima tener una persona así en el cuerpo de Doflamingo. Moya se quedó allí y sonrió. Sucedió que todavía le faltaba una criada en el barco, y Baby 5 era la indicada. Moya levantó al búfalo, que acababa de desmayarse y parecía miserable, frente a él y lo arrojó. Estallido. Este sonido fue extraordinariamente fuerte. Fue el segundo sonido además del sonido de los disparos. Esta extrañeza fue suficiente para atraer la atención de Bebé 5. Los lóbulos de las orejas se movieron ligeramente y Bebé 5 recuperó la conciencia tras el asesinato y miró hacia un lado con sangre en la cara. El miserable búfalo. De repente sorprendido. Búfalo. Bebé 5 se sorprendió. Nunca pensó que había alguien en la resistencia que pudiera lidiar con Bafaro. Dirigió su atención hacia el rey Riku. Baby 5 notó a las dos personas. Cuando entraron, sin la presencia de esas dos personas, confió en la vista, el oído y el color para sentir la respiración. Baby 5 pronto sintió la presencia de un poderoso aliento. Baby 5 dirigió su atención a Moya. ¿Fuiste tú quien derrotó a Búfalo? Mirando ferozmente, el cañón del arma en la mano de Baby 5 apuntaba a Moyao. Sin miedo a que le apuntaran con un arma, Moyao todavía tenía una expresión tranquila en su rostro y dijo lentamente. ¿Y qué? En un instante, el aura en su cuerpo estalló. Era como un león dormido que lentamente cobraba vida. No había más escondites. Frente a esta aura, Bd, 5 sintió como si estuviera frente a su propio joven maestro, Doflamingo. No, esta aura es más aterradora que Doflamingo. Él sabe que no es rival. La expresión en el rostro de Bd, 5 es extremadamente seria. Pase lo que pase, no daré marcha atrás. El arma que tenía en la mano disparó. Haz clic, haz clic, haz clic. Potencia de fuego infinita, todas las balas fueron disparadas. Atacaron a Moya rápidamente. La expresión de Moyao todavía era indiferente, como si no hubiera visto las balas. Sigue de pie en el mismo lugar. El color de la vista está activado. Los ojos de Moyao brillan con una luz verde, lo cual es una señal de previsión del futuro. Un segundo después, la dirección de la bala es claramente visible y reflejada en su mente. Moyao inclina ligeramente la cabeza. Tan pronto como lo esquivó, todas las balas lo alcanzaron por un pelo, a miles de kilómetros de distancia. Ni un solo disparo acertó. ¿Qué? Al ver este resultado, los ojos de Baby, 5 se abrieron y no podía creer semejante final. Las balas que acababa de disparar valían al menos cientos de balas. Todas las balas en una densidad tan densa fueron esquivadas. Incluso su joven maestro, más ni siquiera el flamenco puede hacerlo. ¿Quién eres? Baby, 5 preguntó con cara seria. No creía que una persona con tanta fuerza fuera un desconocido en el mar. Las comisuras de la boca de Moyao se elevaron y miles de estrellas brillaron en sus ojos. El capitán de los piratas de Barba Blanca, Moyao. La animada escena de ahora se quedó en silencio al instante. Los piratas de Barba Blanca. Este nombre atronador, todos los presentes lo sabrán. Este es el hombre más fuerte del mundo, el grupo pirata de Barba Blanca Edward Wister. Uno de los cuatro emperadores del nuevo mundo. Y el capitán aquí no es diferente. Los soldados que huían se detuvieron al mismo tiempo y miraron la posición de Moyao, luciendo en trance, increíble. Baby, 5 se mordió el labio, todavía un poco increíble. Nunca escuché que los piratas de Barba Blanca tuvieran un capitán. Hizo la respuesta final, sin querer creer este hecho sin importar nada. Si es admitido. Entonces significa que los piratas de Barba Blanca han intervenido en los asuntos de Dressrosa. Al pensar en esto, el rostro de Bebé, 5 se puso pálido. Un solo caído ya da bastante miedo. Es difícil imaginar el estilo de Barba Blanca. Créelo o no. Moya negó levemente con la cabeza. Realmente no tenía nada en su cuerpo que pudiera probar que era miembro de los piratas de Barba Blanca. El símbolo esqueleto de los piratas de Barba Blanca que tiene cada miembro, no lo tenía. Nunca había planeado unirse. Los piratas de Barba Blanca, junto con el comandante en jefe, seguían recibiendo órdenes ante el peligro. Barba Blanca ni siquiera le dio la oportunidad de reaccionar antes de irse a practicar. Esto también provocó que tuviera que dar su nombre verbalmente para asustar a la gente. Baby, 5 escucha al escuchar las palabras de Moya, suspiró aliviado. Esto también significa que no son los piratas de Barba Blanca. Es posible que la otra parte simplemente esté usando la reputación de los piratas de Barba Blanca. Este tipo. Baby, 5 estaba temblando por todos lados. Si no podía vencerlo, tendría que dejar que Moya o fuera acribillado a balazos. ¿Cómo te atreves a mentirle? Bebé, 5 imperdonable. Moya de repente gritó el nombre de Baby, 5 sin ningún motivo. ¿Qué? Baby, 5 todavía está molesto. Te necesito, ven a mí, estemos juntos. Moya extendió su mano, sus ojos se llenaron de la luz de la necesidad. El rostro de Baby, 5 estaba sonrojado y ya no tenía el aura asesina de antes. Siguió torciendo su cintura. ¿De verdad me necesitas? Soy un inútil. Moya se rió muy brillantemente. Realmente necesario. Baby, 5 estaba muy emocionado. Esta fue la primera vez que escuchó a alguien decir eso. Entonces lo hago. Como si la propuesta fuera exitosa, Bebé, 5 habló lentamente, con una expresión tímida en su rostro. Ella era necesaria. Los soldados presentes que no habían escapado, el rey Riku y Rebecca tenían los ojos muy abiertos, incapaces de creer lo que veían. Eso es todo. El esfuerzo de una palabra. De enemigo a fuerza amiga. El rey Riku miró la apariencia tímida de Baby, 5 en este momento, y sospechaba mucho de lo que tenía miedo en ese momento. ¿Qué tiene de aterrador esto? ¿No es ella simplemente una mujer común y corriente? El rey Riku tosió dos veces para resolver la vergüenza y volvió en sí. Ya que está bien, está bien. El rey Riku miró a los soldados restantes que no habían escapado con ojos llameantes. Levantó las manos y gritó. Soldados, este es el refuerzo que invité. Él nos llevará a derrotar a Doflamingo. Al escuchar esto, los soldados de abajo de repente se animaron y su moral se disparó. Un hombre tan fuerte fue en realidad el salvador invitado por el rey Riku. El rey Riku es realmente insondable. Sintiendo la mirada de admiración debajo, Riku una sonrisa apareció en el rostro del rey Riku. Moya llevó al bebé, 5 al lado del rey Riku. Rebeca estaba tan enojada que se acercó a Moya y miró al bebé, 5. Obviamente ella fue la que llegó primero. Aunque Baby, 5 no entendía por qué Rebeca la miraba con odio, aún así la miraba. Los palos secos y el fuego se romperán al tocarlos. El rival enamorado se pone extremadamente celoso cuando se encuentran. Al menos Rebeca así lo cree, Baby, 5 es su rival amorosa. Desde que conoció al rey Riku, hace tiempo que comprende sus sentimientos por Moyao y también anhela tener una hermosa familia. El maravilloso sentimiento hacia Moyao en su corazón Rebeca ya tiene la respuesta a los sentimientos. A ella le gusta Moya. Como a ella le gusta, tiene que luchar por ello. Rebeca nunca permitirá que ninguna zorra se lleve a Moya. La guerra de las mujeres es terrible. En las llamas de la guerra entre dos mujeres, Moyao en el medio también estaba sentado sobre alfileres y agujas, muy incómodo. Para salir de la situación lo antes posible, Moyao tomó la iniciativa de levantarse y hablar. Todos los ojos estaban puestos en Moyao. Con profundo respeto. Soldados, síganme y corran al palacio para matar a Doflamingo. La moral está por las nubes. La moral de los militares está preparada. Hubo un cálido sonido de ebullición en todo el lugar, y el impulso fue enorme. Inumerables personas salieron corriendo del escondite. Moyao tomó la iniciativa. El rey Licoo interrumpió a la reina. Justo ahora salieron del escondite, y la gente de arriba hubo un estallido de risas extrañas en la casa. Luego, te encontré. Se oyó una voz y se dirigió una patada rápida hacia la posición de Moyao. Moyao entrecerró los ojos, extendió su mano derecha y bloqueó la pierna. Agarró firmemente la pierna larga. Del injerno reaccionó con enojo. Hola, una sonrisa de broma apareció en su rostro. Parece que es un hombre fuerte, jejeje. Del injerno, que tiene mitad de sangre de Uyu en su cuerpo, no le teme a nadie. Lo que teme es que no haya batalla que librar. La persona que más lo disfruta lanza un gemido de dolor. Del injerno ya se ha imaginado mentalmente lo que dijo Moyao. La mirada de llanto alcanzó gradualmente un clímax. Los ojos de Moyao estaban llenos de desdén y apretó sus manos. ¿Quién te crees que eres? Un simple cuadro de la familia Don Quijote. Bajo los esfuerzos de Moyao, las piernas y los pies de del injerno se deformaron gradualmente. Se le habían caído los tacones altos, dejando al descubierto sus piernas rojas, hinchadas y magulladas. Huele. Del injerno intentó usar la fuerza para apartar el pie, pero descubrió que no podía hacerlo en absoluto. Del injerno se sorprendió y abrió mucho los ojos. ¿Qué hiciste exactamente? Después de pensarlo detenidamente, era tan ingenuo que de todos modos no podía entenderlo. Moya sintió que no había necesidad de darle explicaciones al idiota, por lo que permaneció en silencio en el acto. G. Hubo un sonido proveniente de lo alto de mi cabeza. Luego explotó violentamente en el cuerpo de Moyao. El polvo llenó el aire. Rao G. Cayó al suelo. El humo se dispersó. Moyao pellizcó el cuello de Del injerno y se quedó allí. No hubo ningún herido por la explosión de hace un momento, ni siquiera el polvo de su ropa. Del injerno vomitó sangre y todo su cuerpo quedó sin aliento. Morir. Moyao arrojó a Del injerno al suelo como si fuera basura. Rao G. Estaba lleno de solemnidad, sin atreverse a ser descuidado, y lo miró fijamente. ¿No crees que es demasiado? Moyao miró al oponente casualmente y vio que la otra parte no atacó. Pasó suavemente. Moyao apareció detrás de él e hizo un sonido aterrador. Los fuertes tienen derecho a decidir el destino de los débiles. Los poros de Rao G. Estaban sudando cuando escuchó esta voz. Rápidamente se dio la vuelta, activó su defensa. Sin embargo, el ataque fue demasiado rápido. Fue muy tarde. Rao G. Fue noqueado a más de 10 metros de una sola vez. A lo lejos, chocó contra la pared sin despertar a nadie. De un solo golpe, los dos cuadros de la familia Don Quijote fueron eliminados. Todas las personas presentes que presenciaron la increíble escena estaban avergonzadas, con el rostro lleno de incredulidad. Ese fue Don Quijote. Los cuadros de E.D. Seres con poder poderoso, pero que no pueden salir de las manos de Moya. ¡Qué poderoso! Incluso el rey Liku quedó atónito. En un abrir y cerrar de ojos, se convirtió en una sorpresa. Con el poder de Moya, debe poder derrotar a Doflamingo. Hubo movimiento en la jaula de pájaros en el cielo. Se derribó un hilo de seda transparente y se preparó para controlar a Moya. Moya confió en su conocimiento y conocimiento y casualmente lo agarró por la nuca y el hilo de seda transparente apareció en su mano. ¿Te diste cuenta de mí, Doflamingo? No. Yao miró el hilo en su mano y sonrió. ¿Y qué si se descubre, los débiles deben aceptar su destino? Apretó el puño y quemó el hilo. Moya luego llevó a todos hacia el Palacio Dresrosa. Palacio Dresrosa. Doflamingo sintió un aura poderosa a atravesar la jaula y el color de la vista, y trató de controlarla con una cuerda. Falló. Furofura. No está mal, ratoncito. Doflamingo se rió siniestramente. Originalmente era sólo una prueba de prueba, ya sea que tuviera éxito o perdiera. Ahora ya sabe que el ratón ha salido. Doflamingo no le teme a nadie aquí. Ahora que has salido de la zanja oscura, muramos aquí. Doflamingo miró por la ventana en dirección al campo de girasoles. Fue hermoso. Pero eso hizo que Doflamingo se sintiera irritado. El suelo se hinchó. Una figura humana se condensó entre las rocas. Apareció Pika. De pie junto a Doflamingo, frente a mi hermano, la voz aguda y afeminada de Pika sonó en su boca. Dober, ¿me necesitas? Doflamingo miró por la ventana y no respondió. Estaba exudando una aterradora intención asesina. Sintiendo esta intención asesina, Pika lo entendió de inmediato. Realmente preguntó. ¿Qué pregunta tan estúpida? No te preocupes, Dober, definitivamente capturaré vivo al ratón. Después de decir esto, Pika se coló en el subsuelo. Doflamingo se quedó solo en el palacio mirando el campo de girasoles. Realmente odia al sol. Odia aún más a los tipos que miran al sol. Muramos todos. Doflamingo se rió inquietantemente. Furufuazur. Furufuazur.